Y nos vamos del otro lado del estudio, damas y caballeros, con mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase full, mi salta pa' atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi umpalumpa personal. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días, good morning, por la mañana, niño. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días. Buenos días. ¿A dónde crees que estoy? Ah, en el anexo. En la casa de mi novia, Mari. Ah, hijo de la matraca. Estás en la casa de tu novia, Mari. Muy bien. Aquí estoy. Buenos días, papi. Y hoy, pues, hoy es jueves, pues ya lo dijiste la fecha, y tenemos cabina 20, 10, 105, 20, 10, 106. Parece que me deja de whatsapp, ¿se me lo permite, papi? Sí, claro, adelante. 22, 99, 60, 87, 82, repito, 22, 99, 60, 87, 85. Ahí está, muy bien. Estoy contento. Llegué a su casa. A la casa de Mari. La de la puerta, me besó. Eh, mamá, ella me ha besado. A ver, a ver, a ver. No entendí. Llegaste a la casa de la señora Mari y en la puerta te dio un beso. Sí. Ah. Aquí está, te estoy escuchando, ¿verdad? Señora Mari, buenos días. Buenos días. Mire qué sorpresa, que está Macumba en su casa. Sí, aquí está casi siempre. Muy bien. Me toco una chuleta. Casi siempre, dice la señora Mari. Casi siempre, muy bien. Bueno, pues, le mandamos saludos. Macumba, pórtate bien, hijo, con doña Mari. Pórtate bien, haz caso, por favor. Oye. Lo que pasa es que está bonita la chuleta. Ah, muy bien. No sé qué mal al niño, pero no sé qué mal. No, porque estoy muy contento, me recibió, como me era de cierta, respetar a una dama y hay que quererla, ¿o no, pa? Así es, respetarla y quererla. Muy bien, bueno. Bueno, pues, vamos a presentar Macumba Show al único payaso radiofónico que tenemos ya preparado y listo para que nos dé la información, ¿no? Que se celebra el día de hoy y enterarnos de varios chismes que se ha suscitado aquí en el puerto de Veracruz, México y el mundo. Así que, señoras y señores, con ustedes la presencia del único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de luz que nadie quiere, pero aquí está con nosotros, niño. La presencia de el payaso Rucho. Buenos días, buenos días, buenos días. Pauso, que ha pagado. ¿No, se ha ido apagado? Sí, va otra vez, otra vez, pero sin gritar, sin gritar. Señores y señores, con ustedes, el payaso alegre es un payaso alegre, es un payaso normal, como todos los payasos. Payaso feliz, él es el payaso Rucho. Hola, amiguitos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ay, qué payaso tan simpático. Qué payaso tan simpático. Payaso Rucho, buenos días. Buenos días, buenos días. Pues aquí estamos muy contentos otra vez. Sí. Con la misma historia de un día más. Un día más. Y un día menos. Y un día menos. Muy bien. Y ahí estamos, bueno, con toda la actitud, porque acuérdate que la actitud es lo más importante. La actitud es lo más importante, muy bien. Bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Serpientes. El Día Mundial de las Serpientes. Ok. De todas las serpientes. De todas las serpientes. Ahorita vamos a hablar de ello. Cuál es la importancia de las serpientes en la ecología. Sí. Cuáles son los mitos de qué serpientes son más venenosas y todo eso. Bueno, y también en el Estado de Veracruz estamos celebrando. Sí. En Gutiérrez Zamora la Feria del Carmen. De la Virgen del Carmen. Y se festeja en todo en el Estado la Feria del Carmen. En todo el Estado. El Estado de Veracruz. Sí, sí. Pero la Feria buenísima está en Gutiérrez Zamora. Ajá. O sea que podemos ir en la tarde con Susana. Sí. Damos la vueltecita. Nos sirve de distracción. Y también es el día 197 y faltan 168 días difíciles o fáciles. Eso depende de quién. Sí. ¿De quién depende? De nosotros. Perfecto. De nosotros mismos. Ahí está. Sí. Eso es lo que celebramos hoy. Y tenemos en mente la tarea de saber cuál es el presupuesto para esta pandemia diario. Muy bien. El presupuesto. Diario, sí. Ajá. Los gastos, los gastos que dijimos que íbamos a hacer. Muy bien. ¿Cuánto se gastaba? Perfecto. Bueno, pues ahí está la información. Quiero comentarte que ayer hubo, se suscitó en Veracruz algo, híjole, que no nos esperábamos. Llegaron reporteros de XCU para corroborar la noticia. Ayer se estaba hablando de que había fallecido Yesenia La Prieta Sabache. Ya. Y bueno, pues inmediatamente fueron, vinieron aquí a la cabina de La Fiera, pues para preguntarme, para corroborar esta situación. Y bueno, yo desconocía porque me espantaron a la hora que me dicen eso, me espantan. Inmediatamente me reporto yo con la mamá de Yesenia La Prieta Sabache y me dice que, bueno, me contesta Yesenia muy mal, me contestó. O sea, no puede casi hablar Yesenia. Porque recordemos que Yesenia agitada, poco aire, y solo me dijo, papá, un chacal, un chacal. Algo así le entendí. No, 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 que no te sentía tan mal. Ah, que no se sentía tan mal. Ah, no, mamá. Sí, algo así. Y entonces, pues bueno, bendito Dios, me contestó Yesenia La Prieta Sabache, inmediatamente le dije al reportero de XCU para que, pues bueno, checara. Estoy buscando la nota del día de ayer del periódico, ese periódico de aquí de Veracruz que sacó esa nota, donde vamos a checar por qué Veracruz estaba diciendo eso, ¿no? Te voy a dar la noticia, payaso Rucho, en ese momento, noticia de última hora. Atención, amigos guardafaros, pescadores, agricultores, pateadores y público en general. Interrumpimos el programa de radio más escuchado en el puerto de Veracruz para dar a conocer una noticia de su importancia. Flash, flash, flash de la cámara. La noticia, ¿estás escuchando, Macumba? Sí, estoy escuchando, papá. Pon atención, hijo, y no me interrumpan, porque vamos a leer la noticia. Dice el comediante, el comediante Yesenia La Prieta Sabache. Esto es la nota que salió en el periódico, aclaro, ¿eh? Esto es del periódico. El comediante Yesenia La Prieta Sabache es reportado como grave luego de quedar infectado de coronavirus, por lo que decenas de personas iniciaron una campaña de apoyo para ayudar a su madre a cubrir los gastos. El personaje es muy popular en el puerto de Veracruz debido a que conducía un programa de radio en una estación de música grupera. O sea, no te mencionan a ti, Rucho, decir... Y aparte esa amiga de Rucho, que es un comediante infantil, ¿no? No, muy famoso, muy famoso. Ni a Macumba lo mencionan. Ni a Macumba lo mencionan, ¿no? Pero es decir, el personaje, escuche aquí, el personaje es muy popular en el puerto de Veracruz debido a que conducía un programa de radio en una estación de música grupera. Tampoco ponen en un programa de mayor rating. O sea, tampoco pusieron. O sea, vamos a deshebrar la información, ¿no? O sea, conducía un programa de radio. O sea, un programa de radio. Como si hubiera un programa de radio, ¿no? Tendencioso. En una estación de música grupera. ¿Te das cuenta? Bueno, tendría que haber puesto... El personaje es muy popular en el puerto de Veracruz debido a que conducía un... El programa número uno de la radio. Tendencioso, ¿no? En la estación número uno de música grupera en el sureste de Veracruz. Aquí no, en el sureste. Luego saltó... Escucha. Luego saltó a la comedia con su caracterización de jarocha. En los últimos meses había migrado al municipio de Tlaliscollán, en donde fue contratada como locutora de una radiodifusora de esa localidad. Sin embargo, de vez en cuando aparecía en los programas de Veracruz. Fíjate. ¿Quién hace ruido? ¿Rucho o Macumba? ¿Quién hace ruido? No, yo no es rucho que tiene el ventilador. No, hombre, es que de verdad, todos los días es lo mismo, créanme. Es que no son profesionales. Yo aquí estoy necesito. Lo que pasa es que ahora dice que ni a Rucho ni a mí ya no lo quiere. No, hijo, ni los menciona el Notivation. No, hijo. Ni el Notivation los menciona. Para nada. No, estoy leyendo. En los últimos meses había migrado al municipio de Tlaliscollán, en la Prita Sabache, donde fue contratada como locutora de una radiodifusora de esa localidad. Sin embargo, de vez en cuando aparecía en los programas de Veracruz. Dice uno de sus amigos aseguró que estaba sufriendo de una baja oxigenación que cada respiración... Voy a bajarle a Macumba porque creo que es el que hace ruido. Dice que estaba sufriendo de una baja oxigenación, que cada respiración era dolorosa y le costaba trabajo. Esto lo comenta Eduardo Zapata, amigo de Yesen en la Prita Sabache. Y, y, perdone usted, y amigo mío, Eduardo Zapata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me ha apoyado mucho de niño. Bueno, también señaló que su mamá... Fíjate que su mamá... Yo le puse mamá porque ponen ahí madre y así como que se escucha, ¿no? Como que es muy fuerte, ¿no? Como que... También señaló que su madre es la única persona que lo ayuda a poder salir adelante. Por eso... Por eso pidieron apoyo en redes sociales para juntar dinero y apoyarla. Se sabe que un familiar cercano del comediante... Se sabe que un familiar cercano del comediante había muerto hace poco del problema respiratorio. Por lo que se teme que ahí fue donde contrajo la enfermedad. Las autoridades del estado de Veracruz reportaron 556 casos de coronavirus en menos de 24 horas. Por lo que pidieron a la población extremar medidas sanitarias para no contagiarse. Amigos, el actor revelaron una cuenta bancaria para que le depositen lo que puedan y apoyarla... A solventar los gastos para salvar su vida como medicinas y tanque de oxígeno. Yo no sé de dónde Veracruz sacó que ya había fallecido Yesenia si la nota está muy clara. Yo no sé de dónde lo sacaron. Es que es como la noticia del teléfono. Todo, Veracruz está diciendo, oye, que a la prieta que ya se puso más morada que... No, no, espérame, no. No. ¿Y qué te dijo? Pues no pudo hablar mucho conmigo porque te digo, Yesenia, ¿cómo estás, niña? Y me dijo, bien, pa. Así. Bien, pa. Le digo, oye, ¿y qué hombre está de ahí contigo? Porque así me habló. Bien, pa. Y le digo, ¿qué hombre me contesta? Soy yo, pa. Así me dijo. Soy yo, pa. Te digo, niña, estamos trabajando, estamos, estamos, este, compartiendo tu tarjeta para que te depositen, estamos dando el nombre de tu mamá, estamos trabajando, aunque no parezca. Y seguimos avanzando porque en la lucha contra el crimen, México siga avanzando, aunque no lo parezca. Somos campeones. Sí, aunque no lo parezca. Entonces, ahí está la situación, mis queridos amigos, de que Yesenia está en la lucha diaria para, para que usted, para recuperarse y ojalá que usted pudiera, ¿verdad? Ojalá que usted pudiera apoyar a, a mi Prieta Zabache que, ay, no cabe duda que cuando no tienes dinero te caen cosas, ¿no? Sí pasa, hijo, que pasa. Qué barbaridad. Y ella se quedó sin chamba desde hace como tres meses porque ningún centro nocturno, ningún, ningún bar, mucho menos las cantinas de Manamuerte donde trabajamos, ¿no? Están abiertas, están abiertas. Va uno ahí a Guerrero, Juan Soto y no hay chamba, no hay chamba. No, no, nada. Ay, no, qué barbaridad. Entonces. Ya no me recuerdo. La agarró en la situación de, de, de que pues se quedó sin, sin la niuxa, ¿no? Y ahorita para el oxígeno y para todo lo que necesita, bueno, pues está la situación muy difícil. Así que si usted puede, mi querido amigo, apóyela, apoye. No nos cuesta nada. Cien pesitos, cincuenta pesos. Póngale más de diez porque la comisión, ¿cuánto, cuánto te cobran la comisión ahí si vas a las tiendas de cero por por cero? ¿Cinco o diez pesos? Diez pesos. Diez pesos. Diez, doce. Diez, doce. Hay otra nota de Yesenia La Prieta Zabache que dice aquí en XC1, el portal de XC1, dice la comediante Yesenia La Prieta Zabache se encuentra con Valesciente al parecer COVID-19 y todavía necesita oxígeno, dijo en entrevista para XC1 Noticias, el locutor de nuestra hermana estación La Fiera, Víctor Sánchez El Jarocho. Fíjate, también le falló a ellos, también le falló a ellos. ¿Por qué que le falló? No, porque tenía que haber dicho, y todavía necesita oxígeno. Dijo en entrevista para XC1 Noticias, el locutor que hace equipo con el mejor payaso de Veracruz y el artista de radio, televisión y teatro Macumba, Víctor Sánchez El Jarocho. Siempre nos dejan afuera, Víctor, porque somos colaboradores. O sea, está convaleciente, está echándole muchas ganas, está muy débil, requiere todavía el oxígeno porque aún le hace falta poder respirar bien. Tiene taquicardias, le está echando todas las ganas del mundo, añadió que presentó síntomas de COVID-19 y bueno, ahí está la noticia, mi querido, aclarado el asunto porque ya todo, me hablaban y me hablaban Yo no sé por qué Veracruz. Ahora también surgió la noticia de que Chabelo había fallecido de un paro respiratorio y Casquito, ya Casquito, cuando me dan noticias ya ni las creo, la verdad. Casquito, vaya. Ese chico fey. Al rato me habla Madame Becky que quería ir a inyectar a Chabelo, que si yo sabía el teléfono de Chabelo para decirle que lo quería inyectar y llevarle un saquito de arroz a Chabelo. Ay, yo le colgué, la verdad, yo no, 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 mi gastritis está muy sensible, la verdad. Ay, no, no, sabes. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial y te voy a dejar una pregunta, payaso Ruch. Dígame a usted. Quiero que la analices y regresando del corte comercial, me digas tu pensar. Se me ocurrió, escúcheme bien, se me ocurrió que el viernes, sábado o domingo, irnos en una caravana, en un convoy, con todas las medidas de seguridad, llevando víveres para Yesena en la Prieta Zabache hasta Orizaba, Veracruz. La otra es tener un punto de reunión donde la gente pudiera enviarle algo y yo en mi camioneta trepo todas las cosas y se las llevo a Yesena en la Prieta Zabache. Ahí en la puerta de su casa, con todas las medidas de seguridad, para no entrar, ahí se las dejamos. ¿Se las aventamos? No, no, se las aventamos, no, señor. Le hablo a la mamá de Yesena, le digo, señora, ya estamos afuera, aquí están las cosas, salga y métalas. Y nos regresamos. Perfecto. Me lo responde regresando del corte comercial. Hay que apoyar a Yesena en la Prieta Zabache. Está, créame, en una situación económica que no tiene, no tiene dinero ni tiene oxígeno, y eso nos preocupa. Y eso nos preocupa. Lo que más nos preocupa es que no tiene oxígeno. No tiene oxígeno. Oye, del oxígeno son tres mil pesos. Porque no nada más es el oxígeno, es la manguera y es los pivotes que van en la nariz. Le tienen que meter dos tapones, ¿no? ¿Cómo se llama? No son como filtros. Sí, dos pivotes, dos no sé qué cosa, para que entre por los conductos de la nariz. Y le tienen que meter un tapón en la cola para que no se fuge el aire. En la cola del tapón. Ándale. Así exactamente, porque dice, van a meter aire por la nariz y se van a ir por la cola. Entonces hay que meterle el tapón para que el oxígeno se quede adentro. Es lo que le entendí yo a la mamá. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial, regresamos con más. Pero recuerden, vamos a hacer una excursión para ir a visitar a Yesen en la preta Zabache. Sin entrar a verla, para las medidas de prevención. Sin bajarnos del automóvil, pero sí tocándole el claxon ahí. Que sienta el apoyo de nosotros. Y si usted no quiere ir, porque no tiene auto, porque no quiere acompañarnos, perfecto. Pero usted quiere cooperar, nosotros recibimos las cosas y vamos a dejárselo a Yesen en la preta Zabache. Nada más que cosas repetidas se quedan en Veracruz, ¿eh? ¿Cómo qué? Como dos bolsas de azúcar, una te la quedas tuya, otra Yesenia. Oye, tú también, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento muy feliz. Ah, bueno, entonces no hay azúcar. Adiós, bye. Ay, Dios, el mundo lo tiene infeliz. ¿Cuándo va a pasar? Ya lo sabes. A ver, payaso rucho. Bueno, le voy a preguntar primero a Macumba Show. Macumba. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas tú de la propuesta que lancé al aire antes de irme al corte comercial? Mira, lo que pasa es que yo te voy a decir a que te enojes. ¿Está mejor a que Yesenia esté ahí enferma? Mejor debe vender su coche que trae para que así tenga más dinero. Hijo, está pagando. Ya se lo van a quitar por no pagar. Hijo, pero no puede vender algo que no ha pagado. Y aparte no ha pagado las mensualidades. Y se lo van a quitar ya a Yesenia. Ya a Yesenia ya lo desmanteló, creo. Para que no lo encuentren. ¿Qué opinas, payaso rucho? No, pues sí, hay que estar ahí presente. Pero la verdad, ¿qué opinas tú? La verdad, tu pensar. No, está bien, perfecto. Y si hasta se tardaron. Deberíamos de haberlo hecho antes, ¿no? Pero, este, sí, como dices tú, guardando la distancia total de aquí para allá rápido. Orizaba, ella está en Orizaba. Sí, la gente que quiera, ya hemos ido a Orizaba, Víctor, muchas veces. Hemos ido y le hemos regresado. Hemos ido a ver enfermos que nos hablaban por teléfono que estaban más lejos todavía. Y hemos ido en la mañana. Hemos desayunado. Y nos hemos regresado. Y hemos llegado a tiempo al programa. Ahora, si vamos con más calma, pues llegamos, llevamos todo lo que la gente pueda mandarle a la negra. Y ya con eso... ¿Cómo lo hacemos para los puntos, este Rucho? ¿Cómo hacemos un punto para que la gente pueda traernos algo? O sea, ¿dónde? Bueno, ahí podemos decidir un punto céntrico. La gente, por ejemplo, de la zona norte, lo puede dejar en un punto clave. Por ejemplo, vamos a decir con mandaditos Corporation International. De Mr. Mayer. Ahí le pueden dejar a Mr. Mayer algunas partes. Y la otra puede ser que es viernes, mañana. Mañana es viernes. Mañana viernes que lo dejen ahí en el centro. No sé. Tal vez con los chicos de Manuel de los Celulares que siempre se prestan para una buena acción. No sé. Como que no me enganché. Como que no me enganché. ¿Como que no te gustó ahí? No sé, como que deberíamos de buscar, fíjate, como que deberíamos de buscar a un... En el comando feroz deberíamos de buscar a un sargento. Ah, ya, ya. De cada colonia. Que diga, a ver, Víctor, yo vivo en la colonia de Nueva Era. A ver, todas las personas de la colonia de Nueva Era que quieran apoyar, estoy en tal lugar. Aquí me pueden traer las cosas. En el Buenavista. Nosotros por ella. No, en el Buenavista, ahí en el Fiestón, por ejemplo, ¿no? Ya. Y nosotros pasar por las cosas, y vámonos a Orizaba. Sí, también. Está mejor así, porque así agarramos varios puntos y la gente no se desplaza. Así es, la gente no quiere salir, no puede salir, no debe salir. Entonces, ahí a dos cuadras de su casa pueden ir a dejar un apoyo para Yesenia en la Prieta Zabacha. Así que, vamos a ver cómo transcurre en el día esta situación, pero ¿cuándo iríamos a ver? Que nos vayan sugeriendo los puntos. ¿Cuándo iríamos a ver a la Prieta? ¿Cuándo lo iríamos a ver? Pues, cuando tú quieras. Yo digo, yo digo que sería el sábado para aprovechar mañana, este, a que lleven algunos productos a los puntos que decidamos hoy. Y el sábado, a primera hora, agarramos camino para dejar eso y irnos con calma. Ajá. Ok, bueno. ¿Qué te parece si aquí en los bajos del edificio Pasos, yo puedo estacionar mi camioneta mañana y la dejo abierta? Con la cajuela abierta para que la gente que quiera venir aquí al edificio Pasos, aquí en el callejón de Ocampo, va a estar mi camioneta. Hombre, Víctor. ¿Abre la cajuela? No, 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 Rucho. La gente, la gente ha aprendido que si haces mal, te va tres veces mal. La gente, tienes, tiene que cambiar la gente, Rucho. ¿Tengo que confiar? Tenemos que confiar. ¿Tú crees que va a venir alguien a sacar de ahí algo? Ay, Víctor, se van a llevar hasta el asiento. No, 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 no creo, no creo, no creo, no creo, yo creo, creo en México. Bueno, está bien. Bueno, creo en sus mexicanos, la verdad. Ok. Entonces, déjala abierta. Dejo abierta la camioneta, usted abre la cajuela y ahí mete las bolsas, mete usted, voy a dejar una alcancía también, por si la gente dice, yo no tengo tiempo, Víctor, de ir a comprar fruta, no tengo tiempo de ir a comprar, este, nada. Pero ahí te dejo 20 pesos, te dejo 10 pesos, te dejo 50 pesos y nosotros lo que hacemos es así como está. La vas a estacionar. Aquí en el Callejón de Ocampo. Callejón de Ocampo. Voy a venir muy temprano para dejarla con la cajuela, con la cajuela hacia Independencia, con la cajuela hacia Independencia, ¿sale? Para que la gente pueda abrir la cajuela, mete las cosas y con eso se va esa ayuda a Yesenia La Preta Sabache, ¿ok? Bueno, eh, Franela Flow está chambeando. Franela Flow está trabajando. Bueno, que le eche un trapito ahí. Le tengo más miedo a Franela Show que a los mexicanos. Ay, entonces no, dígame. Vaya, le tengo más miedo a Franela Show. Oye, el albañil que está ahí abajo no está chambeando. El albañil, no, mira, se supone que está trabajando, pero pega un azulejo y descansa dos horas. Ahorita lo acabo de ver descansando. Te digo, ¿para cuándo? Dice, pues yo espero que ya para marzo del año que viene y ya terminemos. Me va a todo dar, muy bien. Dice que está por semana, no por destajo. Por semana. No, pues así se lo lleva todo. Oye, pero luego pasa el vecino de la greña que vive allá a la vuelta, el que es, este, Hermi. Le puedo decir a Gloria Galindo que mañana me apoye Gloria Galindo en estar aquí en la camioneta y organizar toda la despensa. Eso también. ¿No? ¿Estás un poquito cansado, Rucho? ¿Estás un poquito cansado? ¿Estás un poquito cansado? ¿Estás un poco cansado? ¿Estás un poco así como jaloncitos.com? ¿Ya no visites eso ya, Rucho? ¿Estás un poco de ánimo, niño? Te voy a describir cómo estoy. Sí, ¿cómo estás? Estoy sentado. Sí. Frente al aparato. Sí. Que se llama, ¿cómo? Roste. Estoy aquí sentado frente al aparato. Ajá. Con el micrófono en la mano. Sí. Me compré unos audífonos. Ajá. Por eso estoy conectado ahora al teléfono y se oye igualito. Al momento que hablo, se oye allá. Sí, nada más que tú ya agarraste una maña con ese aparato de hablar por pausas. Ay, ay, ay. Porque te quieres escuchar. Ay, ay, ay. Y de ahí tú hablas. Pierdo el tiempo. Así. No, tú tienes que hablar normal como lo estás haciendo. Normal, normal, sí. Claro. O sea, se pierde un segundo. Claro. Tú tienes que, ahorita, cómo hablas, se pierde un segundo. Así tienes que hablar. ¿Ok? Ay, ay, ay. Vamos a la corta comercial y regresamos con más. Sugiérannos, mi querido amigo. Hoy, sugiérannos cómo hacerle para llevar apoyo a Yesenia, la preta Zabache, que está pasando por esta situación bien difícil y que necesita ese oxígeno. Bueno, ahorita le están inflando unos globos y se los están echando para que... No, le hace... Así para... Mándame. Sí sirve, sí sirve. Claro, claro. Sirve porque hace ejercicio, pero de todos modos, este, sí hay que ver los puntos, Víctor, que la gente nos diga y que así hagamos una ruta de salida. Pasamos por los puntos y vámonos. ¿Eso sería el sábado? El sábado temprano. ¿El sábado temprano qué hora sería? ¿Cómo dónde se sale para Orizaba? Por el amor de Dios. Para Jalapa. ¿Eh? ¿No? No, por la cabeza Olmeca, Rucho. Ah, por la cabeza Olmeca, sí es cierto. Córdoba. Ah, por la cabeza Olmeca. Por la cabeza Olmeca, entonces tenemos que salir... Todo lo que es Miguel Alemán, vamos a recorrer mañana, no, el sábado. Sábado. Es que tendría que ser mañana, o el sábado. No, mañana tenemos programa. Ah, tú quieres en la tarde. ¿Eh? En la tarde. Mañana en la tarde, ¿no? Ah, bueno, sí. Y avisar, vamos pasando... Sí, sí, sí. Estamos iniciando Miguel Alemán, estamos pasando por tal calle, por tal... Y que la gente salga ahí en Miguel Alemán y vamos recolectando todo. Sí, pues mañana a la tarde. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo, me voy al corte comercial, regresamos con más. Se acaba de reportar la monita, payaso Rucho, se acaba de reportar la monita. Se dice la monita. Dice que ella se puede hacer cargo del área del puente de Torrentes, ahí en el puente de Torrentes, del lado derecho hay una tienda de cero por por cero. Ah, ya, ya, ya. Hay un estacionamiento amplio, que ella podría estar mañana ahí con una mesa, una bocina, y va a ensayar con las sabrositas. Ah, mira, qué bueno. Oye, pero sí está bien el punto. Ahí van a ensayar con esa niña, ¿cómo se llama? La barbichona. La barbichona. ¿Van a estar las dos? Bueno, no sé, barbichona, no sé, pero la monita es la que siempre, la monita es la que es del equipo. Sí, 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 no, ella siempre participa. Bueno, pues ahí está bien el punto, porque agarra la parte de Torrentes y la nueva parte de... Lo más uno, lo más dos, lo más tres, ¿no? Sí, lo más tres. Por ahí está cerca. Sí, sí, sí. Bueno, entonces mañana va a estar la monita a partir, ahorita que me diga a partir de... ¿De qué hora? Porque ella se levanta como a las doce del día. No va a ser que se desmañale. No, pero... Que se sienta mal, ¿verdad? Y bueno, mañana va a estar con todo su relajo ahí, la monita Show Bar en el Puente de Torrentes, del lado derecho, ahí hay una tienda cero por por cero, ahí va a estar la monita para todas las personas que quieran apoyar. Ahí está en la Prieta Sabache, nosotros vamos a Orizaba a dejarle todos los víveres y dejarle todo el apoyo, si usted no puede comprarle nada y le gusta, se le hace más fácil dejarle ahí una moneda, nosotros se la llevamos. Y hay de nosotros, usted no piense que nosotros vamos a agarrar una moneda. Ah, no. Porque nos alamos por años. No, moneda no. ¿Eh? Moneda no agarramos nosotros. Uy, Dios mío, Rucho, tampoco billete, Rucho. No, tampoco. No. No, imagínese nada más, ¿no? Pero bueno, ahí está la situación. Nos vamos con las líneas telefónicas porque normalmente el público siempre tiene un pensar diferente, tú sabes que entre más cabezas, más pensamientos, ¿no? No, pero ahorita está bien ese punto y fíjate, ya viendo los puntos estratégicos, así nada más salimos y como dices tú, mañana en la tarde. Mañana en la tarde nos vamos, ¿verdad? Sí, estaría bien. Mañana bien y ya regresamos y nos echamos un tlapehue para celebrar, para relajarnos, Rucho, porque la verdad que ya... Y me estaría bien este, llevar una pequeña... Serenata. Ah. De cien. No, ciento cincuenta botellitas de chiles vas pa' afuera para ir repartiendo en las tiendas del camino como distracción. Ay, por favor, Rucho. Como distracción, Rucho. Ay, por favor, Rucho, me pones colorado, tú, vaya de vergüenza, Rucho. ¿Me entiendes? Fíjate que... Aprovechamos la ruta, Víctor. Aprovechamos, y vamos, en lugar de ir a ver a Yesenia, nos vamos parando en cada tienda para meter el producto, ¿verdad? Para meter el producto. Oiga, le vengo a meter el chipocles, señor, aquí en la venta de... son chipocles dulces, vas pa' afuera. Queremos meterlo aquí en el mercado de esta área para que la gente lo pruebe, ¿no? Y así... Sí, ponemos una foto de Yesenia en la puerta de la camioneta, para que vean que es apoyo. Es apoyo. Muy bien. Sí. Bueno, pues ahí está, mis queridos amigos, la situación, y nos vamos a ir rápidamente con la... Bueno, ya tenemos el primer punto. Sí. Lo apuntamos, ¿no? Lo apuntamos, ya, lo apuntamos. Es Monita Prieto. Monita Prieto, puente de torrentes, del lado derecho hay una tienda cero por por cero, en este estacionamiento, ahí va a estar con su bocina. Me voy al corte y regreso con llamadas telefónicas, aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno, uno F. Vamos al corte, Macumba, y regresamos, hijo. Así es, señores, todos a un corte, como el fiera, aquí en la fiera, no te guardo con tu uno, F. Y estamos organizando la salida para mañana ir a ver a la Prieta Zabache, ya, payaso Rucho. Dime. Nada más es ponernos bien de acuerdo. ¿Cuándo? Oye, permíteme, me acaba de hablar también el señor Alejandro Tagle, de Producciones Tagle, que dice que en su estudio es un punto donde pueden dar todas las cosas en esa zona, que también es una zona céntrica. Muy bien, perfecto. Este, también me dijo Toñita, la mamá de Perla Negra, que si era posible que pasáramos por su territorio, donde ella también iba a mandar algunas cosas, que está allá en Ejido Primero de Mayo Norte. Pues ni hablar, tenemos que pasar por la Prieta, ni hablar. Sí, no, tenemos que pasar. Nada más anota la dirección bien, que te mande GPS, Rucho, por favor, porque tú me llevas otra dirección, que no es la de las casas, Rucho. Toñita ya la conocemos, ya, de hecho, acuérdate que fuimos. Este, me estaba diciendo la monita Prieto, que la dirección de mañana del primer punto exacto es Río Era, antes de subir, al puente y dos bahías. Antes de subir el puente, no es pasando. Es el cero, es el cero por cero, que está antes de subir el puente, ahí va a estar ella. Ah, entonces, no mencionar el puente, no mencionarlo, entonces. No, es Río Era y dos bahías. Río Era y dos bahías, ya, con eso, olvidémonos los demás, Río Era y dos bahías. El cero por cero que está ahí. Ok, Río Era y dos bahías, en la tienda cero por por cero, que está ahí un estacionamiento amplio, Río Era y dos bahías, va a estar la monita mañana. Mañana temprano. Ahí, con su bocina, ensayando la de Amiga, Amiga mía, te contando con esa alegría, Amiga. Perfecto. Sale muy bonita, la monita, muy bonita le sale, mándame. Barbichona. No lo sé, no lo sé, no se ha reportado, no lo sé, no la puedo mencionar. No, 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 es que no sé, no sé, porque creo que no tiene lavado el vestido, lo utilizó la semana pasada para grabar su programa, y creo que no lo tiene preparado. Ya tenemos, tenemos dos puntos, este, nada más necesitamos que el señor Alex Tagle nos mande la ubicación. Tendría que estar en la esquina, yo creo en la esquina, ¿verdad? Sí, en la esquina. En la esquina, que nos dé la dirección de la esquina. Alejandra, saliendo de su casa, del lado derecho, saliendo de la casa de Alejandro Tagle, del lado derecho, ¿qué esquinas son? ¿En Paran y cuál es? Del lado derecho, yendo de norte a sur. No, 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 imagínate que tú sales de la casa de Alejandro Tagle, tú sales, ¿ok? Como saliste muy alegre la semana pasada, con la bohemia que armaron, ¿no? A la derecha, a la primera calle. A la derecha, a la primera calle es, Revillagigedo. Bueno, hay que nos comente, Alejandro, qué calle es, saliendo de su casa, a la derecha. Sí. ¿Qué esquina es? En la esquina. En la esquinita, ahí luego, luego. ¿No? Bueno. Que nos comente por WhatsApp ahorita, un saludo para él, que me mandó eso, mándale un saludo. Perfecto. Muy bien. Porque, este, nos mandó la, el punto, entonces sería el segundo punto, nos va a mandar ahorita a la ubicación. Muy bien, vámonos con llamados, hay que comentar el público, porque también el público quiere comunicarse y nos vamos con mensajes de WhatsApp. Nos falta un punto, ¿sabes por dónde? ¿Por dónde? Por ahí, por el, estaría bueno en la Pragua, la Pragua y Altamirano. ¿Con el pollito salsero puede ser? Exactamente, exactamente. Ahí con el pollito salsero, ahí ustedes deja algo, el pollito salsero, nosotros pasamos Sí. Y vamos, este, recolectando, entonces, ¿cuándo? Lo principal, Rucho, ¿cuándo iríamos? Mañana en la tarde, ya lo dijiste. Mañana viernes en la tarde. Sí, sí, sí. Ok, mañana viernes, sí, para las cosas que estén frescas, lleguen frescas allá. Caliente, caliente, licencien. Muy bien, bueno, pues ahorita le vamos a hablar a la señora para que prepare una comida, ¿no? Una mariscada, una mariscada. Ay, no, ¿verdad? Ay, no, pues si vamos a ver a Yesenia que está mala. Ahí no es cierto, no, no, no. Ok. Lo que debes de preparar es el champú para no peleles. Ah, sí, lo vamos, ya, 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 ya. Llevándolo para que la gente vaya oliendo bonito en el camino. Es que Alejandro Taylor tiene que hacer el depósito a Monterrey, porque de Monterrey lo están mandando. Ah. Y ya le dijo, oye, ¿por qué no has hecho el depósito, Alejandro? Desde la semana pasada te dije que ya lo hicieras. Migo, pues estoy esperando a que me traigas el dinero. Dije, perfecto, no te preocupes. Dios, afronto mi responsabilidad, le dije. Afronto mi responsabilidad. Bueno, vámonos rápidamente con llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Hola, buenos días. No griten, nada más le voy a pedir un favor. No griten porque estamos un poco estresados. Y el grito me pone mal, me pone mal. Dígame, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Buenos días. ¿Quién habla? Disculpe, ¿podría poner mañanitas a mi tía Carmen Vallejo? Híjole, no hay mañanitas. Ahorita hay despensas que estamos reconectando la amiga. Después, después mando la despensa, primero a las mañanitas. Bueno, está bien. Vamos a poner las mañanitas. ¿Para quién, perdón? Carmen Vallejo, de Huatuzco, Veracruz. Mi gente de Huatuzco, hombre, mi gente. Muchas gracias. Mi familia de Huatuzco, hombre. Oiga, cuando... Le voy a pedir un favor, amiga. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Teresita. Teresita. Te voy a pedir un favor, niña. Cuando te enteres que hay algún terrenito que lo están vendiendo, o alguna casa que estén traspasando, avísame, por favor, hija. ¿Qué le vas a comprar? Mándeme. ¿Vas a comprar? No, este, tengo un amigo que le gusta comprar propiedades. Yo no tengo dinero, yo no tengo dinero, la verdad. Muchas gracias. Yo no tengo dinero, la verdad. Bueno, ¿ya notaste el nombre de la tía? Sí, ya, 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 ya. Perfecto, hija. Bueno, tú vives con ella, la frecuentas mucho, es tu tía consentida, cuéntame de ella. Sí, cuando éramos pequeñas, ella nos cuidaba. Ah, muy bien, la tía mamá, casi. Sí. Muy bien, perfecto, bueno, ¿y ahora vives con ella? Eh, no, pero pronto viviré ahí. ¿Vas a vivir ahí? Ah, ¿te vas a divorciar? Sí. Muy bien, bueno, fíjate cómo estoy en todo, yo. Vaya, qué madame, José, ni qué, ni qué mercado, ni nada, no, no, estoy en la jugada, yo. Estoy conectado con ella hasta Huatusco. Le robaste la, le robaste la bola mágica a Marambequi. ¡No, cállate la boca! No, 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 no. Pero bueno, mi amiga, pues te mandamos un saludote, estamos en contacto, y te voy a decir, como le digo a muchas amigas, dale otra oportunidad. No, gracias. Así le dije a una amiga, qué bárbaro, que siempre le decía yo, no, hombre, cómo me gustaría vivir contigo, qué bárbaro, pero pues no se puede, ¿no? Y el día que llegó a mi casa con todas sus cosas, me dijo, ya estoy aquí, ya me separé, le digo, dale otra oportunidad. Él es bueno. Ah, bueno, lo tomaré en cuenta. Ándale, pues te mando un saludote, muchas gracias, mi amiga. Sí, muchas gracias, buen día. Ándale, pues hoy te ponemos las mañanitas a las 12 en punto del día, ponemos mañanitas para todos los festejados. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. 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 Hola, ¿quién habla? Hola, Víctor, de Purga. ¿Quién habla? Eh, llamo César. No te escucho, ¿quién habla? Me llamo César. Te llamo César, perfecto, César, de Purga, Veracruz. Así es, mi estimado, Víctor. Digo, no hay gente de Veracruz, me hablan de Huatuz, como hablan de Purga, que no hay gente del puerto, digo. Que ustedes no tienen estaciones de radio allá, digo, amigo, perdón, pero... Muy bien, dime, mi amigo, de Purga. César. A ver cuándo vienen para acá. Casi no te escucho, como que te alejas. A ver cuándo vienen para acá a comerse unas garnachitas. Eh, ahí, ahí, repíteme lo mismo que acabas de decir, pero más fuerte, para que escuche, Rucho. A ver cuándo vienen a comerse unas garnachitas para acá. Ajá. Ah, ajá. Dime a qué horas. Fíjate rápido, yo soy rápido, es Rucho. Yo, 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 yo. Sí, dime a qué hora. Claro que sí, amigo, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ir a Purga, Veracruz, a comer ricas garnachas, porque se supone que las garnachas famosas, que son las de, las de Rinconada. Ya. Pero Purga dice que no. Y Soledad de Doblado se levanta en armas. También. Porque Soledad de Doblado dice que las mejores garnachas son las de Soledad. Y, y acá Purga dice, hay que ir primero a Purga a, a, a checar eso, ¿no? Hay que ver, para chequear, para checar cuáles son las mejores. Así es. Muy bien, César, nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo has estado? Gordito. No ha cambiado nada. Es la primera vez que marco el programa. Oye, qué bueno, mi amigo, ¿y por qué te animaste el día de hoy? Cuéntame, ¿qué te motivó el día de hoy? Antes que nada, eh, cométame, ¿cuánto tiempo tienes de escucharnos? Tengo aproximadamente casi diez años. Diez años, ¿y después de diez años te atreves a llegar? ¿Después de diez años te atreves a decir, Víctor, hasta hoy es la primera llamada? ¿Por qué te atreves a trabajar o...? Pues sí, mi hermano, pero hay una escapada que te des. ¿Cómo para irte de cara libre, no? De pininloco puedes. Hasta una escapada también para llamar. Imagínate, diez años de escucharnos y hoy marcaste. ¿Por qué marcaste el día de hoy? Cuéntame. Pues fue la primera vez que pudo entrar la llamada. Ah, eso, eso. Siempre me dicen que no entra la llamada y no entra la llamada. Qué barbaridad, pero bueno. ¿Por qué bajaste las líneas? Sí, hombre, César. ¿Y a qué te dedicas, César? Cuéntame un poquito de ti. Pues trabajo en CFE. Trabajas en CFE. Muy bien. Bien. Perfecto. ¿Y no te gustaría tener un trabajo honrado, decente? Un trabajo buena onda, un trabajo que dignifique. Que la gente diga, mire a ese hombre. Ahí va, caminando. Con la frente en alto. Mándame. Es lo primero que cayó. Es lo primero que cayó, dice. Muy bien. Pues ya ni hablar, dice. Muy bien, mis amigos de CFE. Les mando un saludote para todos los de CFE que nos están acompañando el día de hoy. Saludo para ellos. ¡Ah! Ese no. El aplauso. Que no hagan caso de los cortes. El aplauso. Muy bien. Víctor. Dime. Saludame a la Bonnie, por favor. Bonnie, te mando un saludote. Bonnie, mi hermano la Bonnie, que tiene rato que no lo veo. Como ya las cantinas... Se ha perdido, ¿ah? Pues ya las cantinas están cerradas, Rucho. Y ya como las cantinas están cerradas, pues la Bonnie va a su casa tempranito. Ahí se va. Ahí se pone a ver las caricaturas con sus hijos. Se perdió. Qué buena onda, ¿no? Cambió. Cambió la vida de la Bonnie. Qué bueno. Me da mucho gusto. Sentó cabeza. Sentó cabeza. Ya está más tranquilo. Muy bien. Y a Agarfe, por favor. ¿Y a quién? Agarfeo. Agarfeo. Perfecto. Fíjate. No tome tanto chocho. Muy bien. Pues para aguantar el trabajo, como los que manejan en carretera, ¿no? Tienen que mantenerse despiertos. Sí. Muy bien, mi amigo. Pero, ¿sabes qué? Ya no, eso no pasa. Ahora, oyendo el radio, en el trailer, van prendidos. Van prendidos. Va escuchando a Payaso Rucho con sus canciones bohemias. Empieza el cerebro a regresar en aquellos momentos que disfrutamos, ¿no? La verdad que sí. Trabaja el cerebro y te mantiene despierto. Hoy, que es jueves bohemio. Hoy, que es jueves bohemio. Gracias, César. Te mando un saludote. Se le corta a César, ¿verdad? Pero bueno, le mando un saludote para César. Gracias a CFE y a todos los de CFE. Saludos. Y a mi padrino de bautizo, a mi padrino de bautizo, señor Piedra, le mando un saludote. Que lamentablemente, pues bueno, estuvo delicado de salud, pero ya está mejor, mucho mejor. Llámalo, me dijo, hijo, ya estoy bien. Ahora sí, ven, que vamos a resolver todo lo que tengas. Todo lo que tengas pendiente. A Lorenzo y también al Boiler Piedra, también. Muy bien. Bueno. CFE. Muy bien. Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola. No te nos hagan ahí por acá. Despejamos de la telefónica. 20-105 y 20-106. Y me voy rápidamente al corte comercial. Regreso con más, mis amigos, para que... Que nos digan, que nos digan este... El otro punto, Víctor. Macumba. Macumba, hijo. Sí, viene. Mañana... Estoy esperando a que... A que termine el mucho de hablar, a mí ya me deja... Le paga el volumen. Sí. Quiero saber si nos vas a acompañar mañana... Eh... A llevar los víveres que nos dé el público para Yesenia La Prieta Sabache hasta Orizaba, Veracruz. Te voy a decir algo, papi, con todo respeto, que yo me merezco, no puedo ir. No puedes ir. No puedo ir. Bueno, a ver, Rucho, vamos a escuchar por qué, porque también debemos de escuchar. Yo sé que apoya más a Yesenia que a mí. Tú ya me bajas el volumen, tú quieres ser lo que tú quieres, tú y Rucho, ya ustedes no son nadie, ya. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Vamos a contar contigo para acompañarnos mañana a llevar los víveres a casa de Yesenia hasta Orizaba, Veracruz. No puedo, papi. Bueno. No puedo. Gracias por haber estado con nosotros, hijo. Gracias. Adiós. Va para afuera inmediatamente. Inmediatamente va para afuera. Por grosero. Pero si a un hijo no se le reprende en el momento, estamos creando un monstruo. Y este niño ya es un monstruo, que lo tengo que estar controlando y ubicando. A Yesenia se le va a apoyar porque requiere del apoyo en estos momentos. No, porque es el equipo. Es que cualquiera... Y porque lo requiere en estos momentos. Sí, no, también. Está luchando para vivir. Le cuesta trabajo respirar. No tiene para los medicamentos y para el oxígeno. El público la está apoyando poco a poco, pero todos estamos amolados. Todos estamos en una situación muy difícil. Entonces, juntándonos todos, hacemos posible la ayuda para Yesenia. Y este niño me sale con que, es que tú le apoyas más a ella que a Megan. Quiere un carro rojo. Esta historia es como en una ocasión que fui a misa. Y me acuerdo mucho de esa historia cuando fui a misa, que me llevó mi mamá. Y estaba yo sentado ahí como un niño. No, 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 espérate. Si es una historia de misa, pon música. Me acuerdo que en una ocasión mi mamá me llevó a misa. Era un domingo. Diez de la mañana entramos a la iglesia a la Gran Madre de Dios. ¡Aleluya! Y en ese momento el padre estuvo platicando una historia de dos hijos. Que se me quedó muy grabada. Y cada vez que Macoma me hace esto, siempre recuerdo esa historia. Esa pábula, esa pábula. De que era un rey que tenía dos hijos. Y un hijo le dijo, padre... Le voy a platicar lo que más o menos me acuerdo. Porque me eché un coyotito en lo que el padre hablaba. Entonces, más o menos agarré la historia. Ya comenzadona, ¿no? O sea, era yo un chavo, ¿verdad? Estaba yo ahí... Durmiendo, ¿no? Bueno. Entonces escuché que el rey de ese pueblo... Tenía dos hijos. Y un hijo se le acerca y le dice... Padre... Padre... Yo quiero ya irme de este reino. Y le dijo el... Papá, ¿pero por qué? ¿Qué te hace falta? ¿Tienes todo? Dijo, padre, me tengo que ir. Quiero hacer mi vida. Quiero que me des la herencia que me corresponde. Pero que me la des en vida para yo poderme ir. Y hacer... Hacer cosas y planes que tengo en mente. El rey le dijo... Si eso queréis, eso tendrás. ¿Era español? Era... Era así como... Como irlandés. Es que no recuerdo. Te digo que me echó el coyotín. No. Y en ese momento, mis queridos amigos... Me tengo que ir al corte comercial... Pero regresando del corte... Te voy a terminar de... ¡Ah, ya nos dejaste explicado! No, 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 no. No me vengan a mí a echar culpas... Que yo no tengo nada que ver. Vamos a ir al corte comercial. Regresamos con más, mis queridos amigos. Y regreso a platicar esa historia de este niño... Que es parecido a la historia que escuché... En misa, en una ocasión. Vamos al corte, por favor, este Rucho. La pregunta que no he entendido... O no he captado, Payaso Rucho. ¿Cuál es? Mañana... ¿A qué hora nos vamos a ir a Orizaba, Veracruz? Eso lo decides tú. Puede ser que termines de allá... Das una checada acá a Vítor... Y de aquí salimos ya con el material de la monita. Atravesamos, pasamos por el de ya... Pasamos por el del Pollito. Y pasamos por Toñita. Por la casa de Toñita, allá en Ejército Mexicano. Sí, de ahí salimos para Cabeza Olmeca. Si hay algunos puntos por en medio que puedan circular hacia el Pollito o que nos digan dónde a la pasada. Que sería la ruta que tú dices, ¿no? Ajá. Miguel Alemán. Muy bien. Bajaríamos por la Pragua. Entraríamos... Atravesaríamos hasta donde está la Virgencita de Casastamsa. De la Boticaria, ¿no? Sí. Ajá. Nos metemos por esa colonia que es la... La Rigo, creo. Ajá. Nos metemos ahí. Salimos a la casita de Doña Toñita. Muy bien. Y de ahí salimos de nuevo Ejército Mexicano. Ya para irnos a la Cabeza Olmeca. A la Cabeza Olmeca. Pero, ¿en qué horario, Rucho? Ya oscurece a las ocho de la noche. No, pues, ¿qué te parece a las cuatro o cinco? Cuatro o cinco, o sea... De cuatro o cinco es... Sí, llegar a la casa. Que chequen su casa. Llego, le doy de comer a Vítor, a mi hermano. Sí, porque si no, luego te va a dar el mal de puerco. Fíjate que ya no me está dando el mal del puerco, ¿eh? ¿Ya no? Ya le gano, me duermo antes. Me duermo antes, ya no me da el mal del puerco. Bueno, entonces llego a la casa a las dos. A las tres de la tarde estoy en mi casa. Le voy a comer a Vítor, lavo los trastes. Ah, perdóneme usted, pero soy una persona que... Cuidado. O sea, a mí no me... Me choca que se acumulen los trastes, porque le tengo que dar más tiempo ahí. Entonces, platito de Vítor, lo lavo rápido. Cuchara de vaso y vámonos, ¿no? Sí. Y de ahí me voy rápidamente, me meto a bañar. Pasas por La Monita. Paso, pasas por La Monita. Esto es ahí en... En el punto de La Monita. En el punto de La Monita. Sales, yo te espero en la carretera. Ajá. O te alcanzo, tú me dices donde te alcanzo. Muy bien. Bueno, entonces salimos, salimos de mi casa a las cinco de la tarde. Perfecto. ¿Cuánto nos hacemos para allá? Hora y media. Hora y media. Hora y media. Todavía llegamos con luz. No, luz no hay que llevarla. Hay que llevar a Susana. Que llegamos todavía con claridad de sol. No, pero no. Sí. ¿Qué hay de las mujeres que quieren pegarse con nosotros en el viaje? No se puede por Susana. Ok. Es muy delicada. Perfecto. Muy bien. Bueno. Y Abraham. Uuuh. Y se metan con él. Perfecto. Entonces solamente en la camioneta iríamos tú y yo. Y la merca. ¿Eh? Y la mercancía. Eso, háblame bien porque ya te siento el señor de los cielos. Te siento el chapo de los cielos. El Chema Villegas. Pues háblame bien, por favor. Porque al rato nos van a parar en carretera. Y la merca. La merca para entregar. Ya. ¿Qué pasa? Te va la onda a ti, ¿eh? Bueno. Ya muy televisión. Sí, ya. Ya, ya. Muy, muy. No, pues que no sé. Tuve que decías que vaya con nosotros. Muy bien. Bueno. Entonces ya lo sabe usted, mis amigos. Mañana partimos. Payaso Rocha y un servidor. A las cinco de la tarde nos vamos a Orizaba, Veracruz. Ahora, si usted tiene VI. No, pero es que se va a llevar gente y mucho rollo, ¿verdad? No, y el gasto también para... ¿Y qué tal si va un carro viejito y se descompone y... Ay, no. No es una caravana... No es carnaval, no es carnaval. Es diversión, es diversión. Es una emergencia. Vamos, lo dejamos. Porque el apoyo moral... Sí. Es el 70% y el 30% es lo material. Así es. Entonces... El que quiera mandar cartas de apoyo... Así es. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ándele, cartas. Si usted no tiene... Si usted no tiene para una despensa, para Yesenia la Prieta Sabache. Si usted no tiene una moneda, si usted no tiene un billete, una cartita. Una cartita que le ponga a usted ahí. Ánimo, Yesenia. Prieta, échale ganas. Vaya mi morada querida. No, algo así que ella sienta el apoyo del público, ¿no? Que eso es lo más importante ahorita en estos casos. Que está luchando por su vida. Dice por acá, bajo... Dice por acá los mensajes. Bajo mi óptica estás enredando a la gente para la recolecta de víveres. A ver, vamos a entender aquí el mensaje. Bajo mi óptica estás enredando a la gente para la recolecta de víveres. Primero tienes que hacer una logística sin que la gente te escuche. Y solo dar al aire la ruta oficial. Pero es que mi amiga, hemos hecho esto durante 17 años y ha pegado. ¿Verdad? Ay, no, tú tienes que hacerle caso a ella, si no se va a molestar. Es que, mira, tú me lo... Yo te agradezco tu comentario, pero tú me das un comentario muy universitario. Ya. Pero ya en la acción... Milenio. Ya en la acción, esto es lo que nos ha dado mucho resultado. Entonces, la gente se compenetra, la gente habla, interactúan todos, hacemos el programa. Entonces... Tan fácil que no se había pensado. Sí. Y se está haciendo en este momento. En este momento, sí. Sí. Dice por acá... ¿Y va a funcionar? Dice Víctor, yo creo... Está funcionando. Víctor, yo creo que debemos de hacer un prietatón para ayudar a la Prieta Zabachi, pero en lugar de despensa podemos juntar y pagarle la luz, el agua, pagarle a sus cobradores y meterle saldo a su teléfono. Verás como eso ya no le falta, ya no le faltará el aire. Ella está mal por todas las deudas. Eso es lo que la tiene así a la pioja. Y otra cosa, Víctor, no pongan a Mr. Mike como punto de reunión de víveres donde se junta toda la despensa porque es capaz de agarrarlo. Oye, porque él tiene ni idea a Mr. Mike. Dice, es capaz de agarrarlo para su negocio de antojitos. Todos sabemos que es piojo, Mr. Mike. Mejor que sea la monita. Muy bien, perfecto. Fíjate que te voy a decir una cosa. Mr. Mike es el hombre más honrado que usted pueda conocer, ¿eh? Nada que ver. El hombre más honrado que pueda usted conocer. Será lo que sea. Pero honrado. Tampoco, tampoco lo ayudes. No, no. Es trabajador. Por eso, será lo que sea. Honrado. Pero tiene mala suerte. Yo no sé por qué. 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 Ay, Dios mío. Pero es muy buen emprendedor. Sí, y trabajador. Es muy trabajador. Y honrado a carta cabal. La verdad. Ah, pero bueno. Dice por acá. Miren, déjese de estar que yo, tú, que la camioneta abierta, que la macumba. Déjense de tonterías. Llévenle una compresora y así se infla más rápido y fácil. Aprieta sin guarache. Saludotes. Ay, Dios mío. Dice por acá. Hola, Víctor. Saludos a todos en cabina. Por favor, mándame un saludo a mi viejita hermosa, que la quiero mucho, que le echaremos muchas ganas por ser felices, porque así será. Para la flaquita, lo lograremos juntos, mi amor. Soy un instrumento tuyo. Úsame como te plazca. Todo para ser felices, mi amor. Está mal este hombre, ¿verdad, Rucho? Sí, sí, lo escuchaste. Sí, sí, está muy sugestivo. O sea, no le puede decir a la mujer, mi amor, soy un instrumento tuyo. Úsame como te plazca. Todo para ser felices, mi amor. Te horca. No, no puede ser así, amigo. No puede ser así. No puede ser así. Te voy a decir, en la manera en que tú te estás expresando en este momento, ella, ella no te quiere ni quiere estar contigo. Pero tú estás aferrado a esa relación. Tus palabras lo están diciendo, discúlpame, pero yo, 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 yo te puedo, yo soy tu psicólogo. Y te cobro barato esta semana. Estás, estás dando todo, estás dando todo. O sea, ¿por qué das todo? ¿Por qué? Porque ella no, ella no quiere al cien por ciento. Mándeme. Se está volviendo su esclavo. Sí, pero ¿por qué? Porque ella, él desea a esa mujer. Y ella está tranquila. Pero le da todo. No, mi amigo. Tanta mujer que hay. Aparte, está flaca. Víctor, buenos días. Es muy bueno su programa. Lo escucho a diario en mi trabajo. Me dedico a trabajar los cafetales, pero me molesta cuando Rucho dice que hay que apoyar y todo. Pero él se la pasa pidiendo regalado. Que trabaje todo, por favor. Lo odio. ¿Qué pasó? No, a mí nadie me regala nada, fíjate. Esa es la vida de Rucho. Muy bien. Me adapto a lo que tengo. Exactamente. Y soy feliz con lo que estoy. Muy bien. Víctor, buen día. Mira, la macumba de todos se queja. Mejor ya ni le llames con nada. Está contento. Mejor dale un six. Y ahí se pone contento la borracha. Muy bien. Dice, te quiero mandar un saludo a mi papá, a Bran Álvarez, de parte de su hijo. Un saludo para Bran Álvarez, de parte de su hijo. Las mejores garnachas son las de Soledad de Doblado. Las de la güera Palafox. ¿Quién sabe? Lo dudo. Habría que probarlas. Güera Palafox. Hay que probarlas, niña. Vamos a un corte comercial. Revisamos con más, payaso Rucho. Se acaba de reportar Jimmy, el fotógrafo Jimmy, que mañana va a cubrir todo el video. Ah, perdón. De toda la trayectoria, de todo lo que se va a recolectar. Y vamos a transmitirlo en el Facebook de la Fiera Veracruz, para que usted pueda acompañarnos. Virtualmente. Virtualmente, ¿no? Hasta la casa de Yesena en la Prieta Sabache. Mañana estaremos arribando a la casa de Yesena en la Prieta Sabache alrededor de las ocho de la noche. ¿No? No, antes. Un poquito antes. Sí. Allá en Orizaba, Veracruz. Así que si usted vive en Orizaba, a ver si llega usted. Llega usted ahí a la casa de... La chica que toma café, Víctor. ¿Mm? La chica que toma café y que tiene el vivero. Mm. No se ha reportado ya a lo mejor ni de Orizaba, eh, Rucho. Ah. La sentí muy, así como que... Como que no, como que no. Pero si hay gente en Orizaba que nos está oyendo ahorita, ¿eh? Claro que sí. Y gente de Huatusco que Orizaba está cerca. Sí. De Huatusco, Orizaba está a un paso. Colorados, por favor, repórtense. Bueno, son las once de la mañana con cuarenta y seis minutos y nos vamos rápidamente. Tenemos ya, se acaba de reportar Barbichona también. Barbichona ya, ya, eh, ya se acaba de, se acaba de reportar que sí va a ir a... Perdón que... Al punto, al punto. Al punto, sí, para recolectar, este, los líderes. Río Era. Ajá. Ok. Río Era y dos... Y dos Bahías. Y dos Bahías. Río Era y dos Bahías. No se diga más. Perfecto. Esquina. Muy bien. Bueno, pues ahí está, mis amigos, en este momento la información. Nos vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Armando. Armando, ¿qué, perdón? Lara. Armando Lara, dígame usted Armando Lara. Mire, lo que van a hacer por Yesenia, este, está bien. Bueno, yo hace 16 años perdí a mi hijo por lo del COVID, de 30 años. Salveció. Y hace 16 años mi hijo, por lo mismo. Por la situación económica, ¿no? Pues, si es que tenía COVID, él tenía 30 años, pero, este, le habían despechado el azúcar y eso fue lo que le afectó. Y, pues, él, este, necesitábamos el oxígeno. Y al que estaba reuniendo el dinero, estábamos esperando que... La situación económica. Créame que he aprendido que si tienes dinero, duras más tiempo. Nada más. Nada más, ¿eh? Si tienes dinero, duras más tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que este joven con 30 años podía haberse salvado. Ese hombre hubiera podido luchar más. Lamentablemente, no tenían el recurso para hacerlo. Y en lo que estaban juntando el recurso, pues, bueno, pereció. Pero, entonces, ¿qué aprendemos de todo eso? Tenemos que hacer dinero, un colchón. Pero ya lo habíamos visto. Sí, Lucho. Pero tuvimos que aprenderlo con ejemplos tan fuertes que lastiman a la persona. ¿Te acuerdas que antes que empezara la pandemia, unos meses antes, estuvimos nosotros hablando de ese colchón porque podía pasar algo? Y no sabíamos. Y no sabíamos, sí. No sabíamos. Y mira, nos vino a dar la cachetada a la vida que siempre que tenemos que tener un colchón y otra cosa. Previsión. Si tenemos la oportunidad de que nos puede respaldar los programas, pues, hacerlo. Pero no vamos, ya vamos a la mera hora. Y nosotros, ahorita, con el miedo que tenemos, es una locura. ¿Locura? Sí, hombre. Sí, hombre. Bueno, entonces, mi amigo, pues, lamentamos mucho tu pérdida. Sí, muchas gracias. Es que también el oxígeno que pago 8 mil pesos. 8 mil pesos, imagínate nada más. ¿Por un mes? Aquí la de Yesenia creo eran 3 mil pesos por 15 días, 10 días, me parece. Pero esperemos que con esos 10 días se restablezca. Sí, ojalá, primeramente yo. Y bueno, mi amigo, pues, condolencias y estamos en contacto. Muchas gracias, Victor. A ver, pues, claro que sí, muchas gracias. No, no puede ser, mis amigos, no puede ser, qué bárbaro, es que es increíble. Hay que tener dinero para vivir un tiempo más, punto. No hay de otra. Hay que hacer una reingeniería de vida. Otra, tu reingeniería, ¿qué es eso? No, y lo digo, lo digo para que me lo oigas tú, pero para que lo entienda yo. Ajá. O sea, yo a mi edad... Sí. No tengo un respaldo, ¿por qué? ¿Quién tuvo la culpa? El gobierno. No, yo estudié dos carreras. Podría tener una vida tranquila. No, tengo un respaldo. Lo que tengo ahorita es la suerte de que Dios no me ha puesto el dedo para llevarme. Pero fíjate lo que tú dices. Si no estás preparado para un evento inesperado, lo vas a sufrir. Esa es la realidad. Muy bien. Me acaba de hablar mi hermano que poco habla, pero ahorita habló muy bien. Me acaba de mandar un mensaje de WhatsApp reclamándome que el que lava los trastes es él. Imagínate nada más a qué grado. O sea, hoy van a ir a darle masaje. Mi amigo va a ir, ahorita le voy a dar el nombre. Ay, se me olvida. Va a ir mi quiropráctico a darle masajes para que empiece a caminar ya mi hermano. Y eso es lo que es que poco habla, pero ahorita habló, parece que claro. Ahorita te voy a decir que escuchó que yo lavaba los trastes y no se molestó, que dice así. Yo soy de la voz traste, no es cierto. Por eso, no me estás quemando, Víctor. No me estás quemando. Yo soy de la voz traste, no es cierto. Por eso, pero no siempre. También no me quemes al aire. Ay, Dios mío. Tenemos colaboradores que nutren el programa y te voy a platicar, Payaso Rucho. Sí, déjame decirte algo antes que se me pase. Me acaban de hablar de Orizaba. ¿De Orizaba? ¿Cuál es la dirección? Sí, ¿cuál es la dirección? Sí. De La Prieta, porque hay gente de Orizaba que quiere ir allá. Sí, claro. Pero lleven comida, no va a haber comida, lleven su traste ahí con comida, porque no va a haber... Sí, entonces hay que decir a alguien... Oye, pero ¿sabes qué? Hay que preguntar a la señora si podemos ahí llegar todos y eso. Bueno, no, no vamos a entrar. Ya nos conocemos, Rucho. Vamos a hacer ahí una bohemia. Vamos a entrar, vamos a meter la bocina. Desde la banqueta. Vamos a poner a bailar a Yesenia. Ya conozco a mi gente, Rucho. Ya conozco a mi gente. Bueno, entonces esta gente de Orizaba que quiere ir a cooperar. Sí. Entonces tenemos que darle la ubicación. Ok. Entonces vamos a darle la... ¿Qué es lo que quieres? ¿La dirección quieren? La dirección. En Orizaba. En Orizaba. Muy bien, vamos a poner aquí Prieta, porque yo la tengo como Prieta, porque rápido sale mi niño. Reforzar la dirección. La dirección es Calle de la Fuente. Calle de la Fuente. Entre 16 de septiembre y Gómez Farías. Calle de la Fuente. Entre 16 de septiembre y Gómez Farías, Colonia, El Espinal Bajo. El Espinal Bajo. Ok, ¿hay Espinal Alto? Ajito de la Matraca. En lugar de que Yesenia vive en El Espinal Alto, vive en El Espinal Bajo. Calle de la Fuente. Calle de la Fuente, entre 16 de septiembre y Gómez Farías. Ok. Colonia, Espinal Bajo. El número no se lo damos hasta que lleguemos por allá, porque luego, ¿no? Sí. Calle de la Fuente, número entre 16 de septiembre y Gómez Farías, Colonia, Espinal Bajo. Ahí está la ubicación para que usted pueda. Ahí está la ubicación para que sepan. La repetimos, ¿no? A la gente de Orizaba, es la calle de la Fuente, entre 16 de septiembre y Gómez Farías. En la Colonia, El Espinal Bajo. Ahí está. Mañana nos vemos. Ocho de la noche. Ocho en punto. Estaremos arribando a esas calles. Ustedes, cuando vean un camionetón ya cansadón. Cansadón y con deudas, es el mío, ¿sale? Quiero mandar un saludo para mi amigo, el quiropráctico, Valentín Lagunes Rivera, que ha estado yendo a mi casa a desamarrarme los tendones y a darme masaje para la circulación. Le mando un saludo a Valentín Lagunes Rivera, que hoy va a la casa para darle masaje a Vitor. A ver, a ver. ¿Te está yendo a dar masaje? Sí, 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 pero con calzón, con calzón, con calzón, con calzón. Valentín Lagunes Rivera, quiropráctico, por favor, con calzón. Y en la sala, ¿eh? No creas que vamos a la recámara. Yo dije, paso, me he hecho. Lo vi raro porque lo veo muy, muy pulcro, muy limpio, muy educado. Y yo dije, mmm, viene bien planchado, bien bañado, bien peinado, educado, y da masajes. Dije yo, pa, bueno, pues vamos a ver, lo mejor me relaja. Dije yo, ¿no? Entonces cuando le dije, no, no, te estoy diciendo la verdad. Dije yo, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque pues no, 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 no. ¿Qué pasó? Pues le dije, este, oye, Valentín Lagunes, pasamos a la recámara, traes una mesa, o sea, porque yo, yo me quedé cuando la pollita me daba masajes, que ella llevaba una mesa, una mesa. Pero esa mesa que traían en el diablo ahí en la calle, esos de madera. Ajá, creo que sí, sí, pero quiropráctica, mesa quiropráctica, este, profesional. La doblaba. La doblaba, exactamente. Tú me hablas la de burrito de planchar y esa no es, Rucho. Bueno, y entonces le digo, este, traes mesa, cama, vamos a mi recámara, o dice yo. Oye, pero ese no traía una así como curva. No, 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 no. Creo que le llaman el, el burro del amor, algo así. No, ese es el potro del amor y nada tiene que ver con un quiropráctico. Valentín Lagunes Rivera no trae eso. Tío, para espalda, digo. No, y entonces le digo, vamos a la recámara, no, 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 vamos a la recámara y me dice, no, aquí, aquí, mira. En tu estudio, aquí en el sillón. Y yo, ah, caray, mire usted, me dio más tranquilidad. Un tendón, se soltó solito. Porque estaba tenso. Del puro miedo. Del puro miedo, ¿no? El tendón, el último tendón debajo de la espalda, hizo así como que. Oye, cuando se empezó a quitar la bata. No, 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 fíjate que no, es lo que te digo. Que tú lo ves y lo ves muy decente, muy pulcro, muy educado, muy, vaya bien, entonces tú dices, no puede ser, ¿no? Y me dijo, aquí, por favor, toma asiento y este, te voy a tocar la pierna hasta acá arriba, o sea, hasta, hasta la ingle. Dije yo, paso, mecha. Me dijo, pero no tengas, bueno, no, 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 tú mira a los ojos y concéntrate. ¿No? Y, no, muy decente, muy decente, muy decente, muy decente, Rucho, profesional, profesional. ¿Cómo se llama él, dices? Valentín, quiropáctico. ¿Por qué decía, por qué decía, cálmate, Valentín, cálmate, si tú te llamas Víctor? No, pero es que él se conoce, por eso se decía él mismo. Así le dijo, oye, pero si yo me llamo Víctor, me dijo, sí, pero yo soy Valentín y me conozco, me conozco. No seas maquí, pero... Pero bueno. Señores, en aportaciones que el público nos está haciendo, ha llegado un amigo que se llama Juan Leyendas. ¿Juan Leyendas? Juan Leyendas, quiero que escuche usted, resulta que ha investigado y hay una persona en alguna parte del mundo que se dedica a poncharle llantas a las mujeres. Entonces, se las pincha para que la llanta vaya perdiendo el aire, la presión, y en cuadras adelante, la chica se baja y dice, oh, y mi llanta está ponchada, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces, ahí llega este hombre que mañosamente se las ponchó antes para entablar relación con ellas. Fíjate en la estrategia que hace, ¿eh? Sí. Pinche... No, pincha, pincha las llantas. Pincha las llantas y las va siguiendo. Cuando la chica se da cuenta que la llanta... Se queda sin aire, sin presión, la chica se baja y él, ¡vum! aparece como el superhéroe. ¡Soy el pincha llantas! No, 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 cállate, no, cálmate, por favor, no, cálmate, por favor. Juan Leyendas nos cuenta esta historia, mis queridos amigos, aquí en el vacilón de la fiera 94.1 FM. Escuchemos, por favor, esta historia que es aportación al programa. Yo, yo soy de la otra, no es cierto. Tú, tú, tú no eres Juan Leyendas, niño. Otra vez salió este hombre. Uy, Dios mío. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué escuchan? La fiera 94.1 FM. Yo soy Juan Leyendas. Un japonés de 32 años fue arrestado recientemente, luego de cortarle el neumático a una mujer, solo para poder seguirla y ofrecerle ayuda. El pasado 11 de junio, una mujer de 43 años no identificada salió del supermercado en la ciudad de Gigashura, fue hasta su automóvil y se fue. No llegó muy lejos, antes de notar que el neumático delantero del lado del conductor estaba casi completamente desinflado, por lo que se detuvo para revisarlo. Fue entonces cuando un hombre amigable detuvo su auto al lado del suyo y se ofreció a ayudarla para arreglar la llanta. No todos los días se encuentra uno con almas tan solidarias. El único problema es que la mujer rápidamente se dio cuenta de que lo mismo le había sucedido solo un año antes. Y el caballero de brillante armadura también parecía sospechosamente familiar. Preocupada por este extraño caso de déjà vu, la mujer notificó a la policía y le explicó que exactamente el mismo accidente le había sucedido un año antes. Después de revisar la cámara de vigilancia en el estacionamiento del supermercado, la policía descubrió rápidamente que el hombre que había ayudado a la mujer a reparar su neumático desinflado lo había cortado solo unos minutos antes de que saliera del supermercado. El culpable fue identificado como Yoshito Harada de 32 años de edad. E inmediatamente admitió el crimen y le dijo a la policía que solo lo había hecho como una excusa para conocer a la mujer. Una forma bastante extraña de romper el hielo con alguien que te gusta. Pero lo más extraño de esta historia es que esta no era la única vez, lo había hecho varias veces en el pasado. Cuando el incidente fue a noticia nacional, algunas personas recordaron un caso extrañamente similar que databa del 2013, que involucraba a un hombre también llamado Harada que tenía 25 años en ese momento. Salió de la misma ciudad y cortó los neumáticos de las mujeres como una forma de acercarse a ellas. En aquel entonces, su abogado afirmó que Harada había cortado las llantas de las mujeres al menos mil veces. Así es que ya lo sabes, mi querida damita. Si se te poncha la llanta, tal vez es Harada que te quiere conocer. Reportando para el vacilón de la fiera, Juan Leyendas. ¿Cómo escuchaste, Juan Leyendas? Está interesante, ¿verdad? Y muy bien manejado el diálogo. Todo, todo, todo. Si tiene talento, lo que pasa es que no duerme. No duerme, ¿por qué? No duerme, quiere hacer todo, todo quiere hacer. No, está bien, está bien. Juan Leyendas, le mando un saludote. Saludos, Juanito. Bueno, entonces... Entonces ya quedamos con los puntos. Víctor, me están diciendo que hay gente que va a estar allá por si queremos que nos orienten en algo. Muy bien. Le digo que ya sabemos ir. Ya nada más que tenga la dirección de ella. Ajá. Los puntos aquí que es en Río Medio, Río Era. Hay que hablar con la delegación de tránsito en Orizaba, Veracruz, para pedir un permiso para que nos auxilen en la calle para poder estacionar, no sé si va a haber más vehículos, se va a hacer el tráfico allá afuera de la casa de Yesenia. Hay que localizar a agentes de tránsito de Orizaba, Veracruz, para que nos orienten, a quien hacemos un escrito para el delegado de Orizaba y nos dé las facilidades para que tengamos ahí a unos catorce o quince elementos de la Guardia Nacional para que... ¿O quiénes son? Es que no sé cómo se llaman. Bueno, cuatro peritos, cuatro peritos. No sé cómo se llaman. Vamos a llegar a la banqueta, les vamos a entregar y vámonos para atrás. Acuérdate que hay que repartir los chiles para afuera. Oye, pero no vamos a pasar a decirle algo. ¿Podemos llevar esos trajes de astronauta? No, están muy escasos. Si acaso una bolsa negra. ¿Una bolsa negra? Le ponemos... Le ponemos unos hoyitos. Arriba. O sea, ¿no vamos a entrar a verla? No, no podemos. No podemos. La vemos de afuera y decimos ¡Hola, cómo estás! Ya le dejamos... Igual la pueden sentar en la sala y que nos abran una ventana. Sí, de lejos la vemos. Y ya de lo que le haya llevado la gente que nos pase una fruta o algo en lo que platicamos con ella. Para degustar, ¿verdad? Para degustar. Bueno. Ok, mis amigos, pues ya saben, mañana... No, pues que hagan unas picadas y que las pasen por abajo de la puerta. Qué va, tú vas a tragar en lugar de darle aliento y fuerza y hacer el aprieto saracho. Pero bueno, tenemos muchos mensajes. Dice por acá los mensajes de WhatsApp. Tenemos... Yo tengo contacto en tránsito de todo el estado. Vítor, Raúl, Chienza. Muy bien, saludotes. Muchas veces... Oye, Raúl, échanos la mano. Tú que... Por favor. Por favor. Vamos a ir a Orizaba y a lo mejor necesitamos ahí el apoyo para poder, pues, frenar la camioneta afuera de la casa de Yesenia para abrir la cajuela y bajar todo lo que le va a enviar el público. Por favor, mi amigo. Bueno, ahí está. Dice Víctor, en Orizaba solo hay una colonia, El Espinal. No hay ni alto ni bajo. Solo es la colonia, El Espinal. Así. Hola, Víctor y Rucho. Soy un radioescucha de acá de Miradores. Casi llego... Casi llegando a Jalapa. Me da gusto saber que hay gente que en días difíciles ayuden por lo que te pido. Me envíes la tarjeta para depositar una ayuda. Solo no graben... Solo no graben. Háganlo de corazón. Solo no graben. Háganlo de corazón. Lo dice la Biblia. Lo que haga tu izquierda, que no lo sepa la derecha. Sí, nada más... Sí, mi amigo, estoy de acuerdo contigo. Nada más que la vida ha cambiado tanto que ahora, en lugar de mostrar lo que comemos, queremos mostrar que tú también puedes apoyar. Esto no es... Esto es como un ejemplo de unión y de que más personas pueden hacerlo por su gente, por su familia, ¿no? Como los retos que ponen. Hay personas que dicen hoy el reto es darle de comer a tres personas indigentes. Pero lo hacen como muestra para motivar a más personas a que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a llevar esta situación de video para que el público vea cómo se está llevando y se está entregando las cosas que nos dieron. Que si una uva se cayó, la levantamos... Y esa uva llega a Yesenia. Mugrosa, pero llega. Porque ya se cayó. Y claro, cuando no... Hay muchas cosas que se ayudan y no se dicen, pero aquí es... Habrá que se pierdan algunas cosas, pero... Sin querer. No, 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 no. Sin querer, nada. Claro, escuchamos de Orizaba. ¿Qué dirección está Yesenia? La preta sabache en Orizaba. Gracias. Dice, ya escuché la dirección. Yo estoy a dos cuadras de la... Fíjate, está a dos cuadras de la dirección. Ahí está. Perfecto, mi amigo, perfecto. Ahí nos vemos mañana a las ocho de la noche. Cubrebocas. El que no lleve cubrebocas... No lo besamos. No, 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 no. Ah, no, por lo menos. No, no, no. Lo corremos de ahí. Porque Abraham es muy delicado. Mándeme. Abraham es muy delicado. Sí, dice, porque buen día, Víctor, no dejen nada en casa del... Dice, porque Víctor, con todo respeto, te diré que es normal y lógico que tu video en Facebook Live de la fiera tenga muy pocas visitas. Es porque no te rodeas de gente con talento. Como puede ser que te metes puros y payasos que no estudian para nada. Dice, no son buenos en nada. Deberías de traer gente con talento. Mi humilde opinión, atentamente, Mr. Huellitas. Mr. Huellitas. Pues, dale chance a Mr. Huellitas. No, 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 no. Él está dando su punto de vista que por eso no subimos de 32 mil reproducciones. Ya, apenas 32 mil. 32 mil reproducciones tenemos. Bueno, voy a poner a estudiar hoy en la tarde. Ajá. Allá con el señor Tagle. ¿Y qué tiene que ver que tú estudies? Pues va a subir, dice que es un payaso que no estudia. Déjame checar cuántas reproducciones tenemos en el video. Dicimos... ¿Cómo que se dirigió a mí? Dice por acá, tenemos 32 mil 488 reproducciones. 32 mil 488 reproducciones. Oye, pues no avanzó en dos días, no avanzó mucho. No avanzó nada, Rucho, no avanzó nada. Nada. La gente se le olvida, Víctor. La gente se le olvida. Hay que recordarle para que lo vuelvan a reproducir. Hay mucha gente que no lo ha visto. Sí. Nosotros también tenemos que compartirlo a todas las redes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vámonos rápidamente, tenemos las 12 del día con 10 minutos, 12 con 10, y nos vamos rápidamente con una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Quiero apoyar a lo que van a juntar para la ofrenda. Ah, no, no, no es ofrenda. Oye, despensa, señor. Uy, Dios mío. Despensa, señor. Para la ayuda. Para la ayuda, exactamente, para la Yesenia y la Prieta Sabache. Para la ofrenda, uy, Dios mío. Hombre, Aguamala es lo que es este hombre. Hombre, Aguamala. Muy amable, un crinito de, un crinito de, un crinito de frijolito. Mándeme. Lo vamos a apoyar con un crinito de frijol y azúcar. Ándele, muy bien, muchas gracias. Todo es importante, un crinito de frijol y un crinito de azúcar. Perfecto. Mañana se lo vamos a, voy a pasar a dejárselo a Ruchito, para que él lo lleve, por favor. Muy bien. Acá, acá te lo guardamos. Hay que ponerle, la gente que dé, que le ponga una nota. Una notita, pero con aliento. Para que sepan de quién es. No. Hay que ponga, soy Amarilloski. Sí. Te mando, te mando eso, cuídate mucho, échale ganas, si necesitas, ¿no? Este, algo que te haga volar, me avisas. Un energético, un energético, un papalote, un papalote. Un pandorga verde. Muy bien, Órale. Amarilloski, gracias. Ándale, pues, muchas gracias. Gracias, Amarilloski. Bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? No tenemos a nadie. Bueno, ahí está, mis amigos, seremos, muy bien. Vamos a ir rápidamente con el corte comercial, regresamos con más. Mañana va a ser un día, mañana llega Alberto, bueno, Alberto Aguilar Show Bar, ya se encuentra en la Ciudad de México. Alberto Aguilar Show Bar, el hombre más mentiroso del mundo. ¿A qué hora llega? Madre. ¿A qué hora llega acá? En la tarde me va a avisar a qué hora llega Alberto Show Bar, pero ya se encuentra en la Ciudad de México, ya logró pasar de Estados Unidos aquí a México. Yo creo que mañana nos acompaña él, ¿no? Tal vez, sí, exactamente. Exactamente. Dicen que en el aeropuerto le hicieron una de exámenes y de todo para poder checar que venía limpio y poder subir al avión. Sí, ahorita está muy restringido todo eso. Todo, que viene corroborado, checado y que viene, pero riqui nao. Qué bueno. Y mañana, mañana nos invita a desayunar Payaso Rucho, única y exclusivamente, escucha, única y exclusivamente a Macumba, a Payaso Rucho, a Polo Julián y a ti. Qué bueno. Y lógicamente a mí. Entonces, me dijo, ¿a dónde vamos? Que se coma sabroso, que vaya, que podamos platicar, que haya aire acondicionado, que haya vista a la bahía, para que todos esos elementos fluya la energía de los negocios. Y le dije, pues mira, aquí en el malecón hay un hotel donde hay un buffet que es muy sabroso. Y me dijo, me parece muy bien. ¿Cuánto cuesta? Le digo, creo que cuesta 140, 170 por persona. Me dijo, ¿y en el mercado Zaragoza qué horas abre? Le colgué. Le colgué. Ya no sé nada de... Le colgué. Bueno, es posible, vaya. Cantante, imitador, trabaja en la NASA, productor musical, piloto aviador, amigo de comedia. Su cuñado es Fabirucci, su cuñado es Fabirucci, o sea, por favor, ¿no? Me voy a cortar comercial, mis amigos. Macumba está aquí, a ver Macumba. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, Macumba? Qué bueno, lo felicito. No voy a tomar hasta la hora que yo quiera, nadie me va a obtener. Vete con un güero ese, pero de zanahoria que viene, y vete con Rucho, con Polo Jodiani, a lo que quieran ustedes, yo, ustedes por allá, yo por acá. Así que, bye, bye, bye. Por eso, pero si mencioné que tú eres el primer invitado, niño, bueno, bueno. ¿Te das cuenta cómo le gusta pelear? Fue el primero que mencioné, única y exclusivamente va Macumba, Rucho, Polo Julián, Alberto Aguilar, y un servidor. Somos cinco, y mira usted nada más, le gusta pelear. Pues mañana, te quedas sin desayunar. No, porque soy un padre que lo tengo que educar. Eso me recuerda a una historia cuando fui a la iglesia, que a las diez de la mañana, en la Gran Madre de Dios, fue a la iglesia, donde un padre, un padre que tenía dos hijos, Rucho, no sé si ya te lo conté. Sí, no, pues lo estabas contando, y estamos esperando. Ah, están esperando. Sí, porque era el hijo del rey, ¿Están esperando? Sí. Bueno, entonces espérame, voy a un corte y regreso rápido, sale. Espérame tantito, voy a un corte, mi Dios. Todo quiere rápido, criatura. Dice por acá, saludos bola de chisqueados, y saludos al doctor Arroyo, NL, desde acá los escucho, desde Nuevo León, me imagino, desde Nuevo León, los escuchamos por acá, en Nuevo León, gracias por hacerme reír, y no hemos hecho nada, mi amigo, créame, estamos con Cibri Wings. Víctor, mañana van a traer garnachas del güero Palafox, de la güera Palafox, dice, mañana van a traer garnachas de la güera Palafox, se las pueden llevar a la cabina, buenísimas, por cierto, pero a las dos de la tarde, mi amigo, a las dos de la tarde, no, no, no puedo meter, este, garnachas aquí en la empresa. Que las dejen. No, se las comen todos, se las comen, aquí mis compañeros, ¿No? A las dos de la tarde. A un otro lado, a un otro lado. A la, donde las dejen, se las van a comer, Rucho, entiéndeme. Yo conozco a mi gente, imagínate, las deja con el rey del pambazo, ¿Qué me va a, qué me va a dejar el rey del pambazo? Las vende. El pollito salsero es el punto para que usted vaya y, y pueda dejarle algo para, Yesenia la preta sabache allá con el pollito salsero, si usted conoce al pollito salsero, ahí estará recibiendo, cosas para, en la fragua, casi esquina Altamirano, la fragua, casi esquina Altamirano, con el pollito salsero, le mandamos un saludote. Hola, Víctor, buenas tardes. Eso es puro pretexto, solo para tomarse un cafecito en Orizaba. Saludos, desde el mercado Unidad Veracruzana, juguito de caña, La Pasadita. Juguito de caña, y a doña Julia, que está guardada, también mandarle un saludo. También, hombre, doña Julia. Su hermana, que ya está chambeando. Doña Julia, y a su hermana, le mandamos un saludote. Víctor, un dato que no sirve para nada. La canción Una Novela, del grupo Los Acosta, tiene 131 mil millones de reproducciones. 131 mil millones. Ay, qué bárbaro. ¿Y qué? Que nosotros nada más tenemos 32 mil. Es una humillación, vaya lo que nos está dando a entender. ¿Pero qué? Nosotros tenemos cinco días. Dice, buenas tardes, amigo Víctor Sánchez. Un abrazo. Me llamó Carlos, de Orizaba, Veracruz. Espero puedas ponerte en contacto conmigo, para que veamos lo de los agentes de tránsito. El jefe de aquí se llama, ajá, este es su número, y espera tu llamada. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Ahorita me comunico con el, con el jefe por allá. Para que, para comentarle cuál es la situación, y que podamos recibir el apoyo de, de unos 13 peritos. 13 peritos. No, 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 Para cordonar lo que es el, el, la calzada. La calzada. ¿Eh? Que nos pongan unos motociclistas adelante. Sí, ¿como cuántos te gustaría? ¿Unos 10? No, unos 4. A mí me gustaría, a mí me gustaría, arriba de una moto, no sé, es mi sueño, arriba de una moto, así agarrando a la gente de tránsito. Apretándolo. Apretándolo del estómago, y así como que, 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 no sé, como que en calle empedrada, me gustaría que pasáramos así una calle empedrada. Vito. No sé, para sentirme así como la, la montaña rusa. No, no, vámonos bien. Ay, dije montaña rusa, y, y se me antojó una ensalada rusa. Tengo hambre. Bueno, buenos días. Despejamos, días telefónicas, 20, 10, 105 y 20, 10, 106, y nos vamos rápidamente con un mensaje. A ver, voy a, voy a, le voy a poner aquí, gracias, para que no se me pierda el mensaje. Gracias. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí, vámonos rápidamente con las llamadas, 20, 10, 105 y 20, 10, 106, para que usted, se reporte con nosotros. Dice, solo es, solo es un dato, esas, esas reproducciones fueron en cinco años, Rucho, no seas amarguete, no seas amarguete, pero, pues, ¿por qué no nos pusiste desde un principio que en cinco años, el grupo Los Acosta, tienen más de 131 millones de, es que te gusta también, echar el veneno a ti. Y ahorita nos pones que eso fue durante cinco años. Sí, pero, dice para acá, don Víctor, buen día, deberías poner a Macumba mañana a recolectar los víveres aquí en el Parque Zamora, que le diga a la mamá de la prieta que necesita. Don Víctor, buen día, deberías poner a Macumba, dice, que le diga, perfecto, Víctor, buenos días, ¿cómo va lo del bloqueo de tu Facebook? Ya se liberó, ya se liberó, y ahora sí, ya tengo Facebook otra vez, eh, perdón para los que no le respondí, pero ya tengo Facebook. Urgen nuevos videos en YouTube, ya repartí todos, ya estamos hartos, queremos más, saludos de Lupita, en la tienda de Cero por Por Cero. Saludotes, Lupita, de tienda de Cero por Por Cero. Mira que Lupita, ay Lupita, ay Lupita. Mañana va a andar por ahí la monita, bueno, no sé qué tienda de Cero por Por Cero, Lupita, no sé dónde estés tú, Lupita, ay Lupita. Qué bonita, qué bonita. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Buenas tardes. Sí, bueno, Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Me llamo Gabriel Santos Martínez, de acá de la zona de Piedras Negras. Ah, mira, mi gente de Piedras Negras, qué bárbaro, mi hermano es de Piedras Negras. Mi hermano es de Piedras Negras, Víctor Menino. Una pregunta. Sí, dígame. Yo soy taxista, y aquí el sitio del taxi quiere ver cómo le podemos hacer para hacerle llegar igual alguna, alguna especie de ayuda a Yesenia. Nosotros vamos, mi amigo, si vamos a hacer el favor, lo hacemos completo, me dices dónde está el sitio, ahí te pido a ti que me hagas el favor de comentarle a los compañeros que cada uno pueda llevar lo que pueda, nosotros pasaríamos mañana y nos vamos a entregárselo a Yesenia, allá hasta Orizaba, Veracruz. Ah, ok, deja ver, yo me pongo bien de acuerdo con los compañeros, porque acá es una persona, la verdad, muy conocida, y es amiga casi de todos. Ah, pero, ¿en dónde está el sitio de taxi? Exactamente, bueno, ahorita lo movieron por la contingencia, porque está cerrada la zona del centro, pero estamos frente a una tienda de artículos. Ajá, ¿en qué puerta, en qué lugar? Piedras Negras. O párate un taxi que te oriente, amigo. No, párate un taxi que te oriente, ¿en dónde están? No, dime, ¿en qué población? En el municipio de Tlaliscollan. Ay, no, ¿cómo en Tlaliscollan? Por el amor de Dios, ¿cómo vamos a ir a Tlaliscollan, amigo mío? Tlaliscollan, está más cerca que Piedras Negras, o sea, exactamente, y Piedras Negras se encontrará a ocho minutos, días de Tlaliscollan. Por eso, pero Rucho, no podemos ir a Tlaliscollan cuando tenemos que ir a Orizaba, y tenemos que recolectar aquí. No los puedes acercar, a paso del toro. Yo siento que es mejor que hagan un depósito, ellos que están foráneos, yo les mando la tarjeta de la mamá de Yesenia, y lo que se iban a gastar en un kilo de manzana, en una bolsa de frijol, poder juntarlo, y se hace un depósito para la mamá de Yesenia, que necesita más el efectivo, para comprar el oxígeno, ¿no? Ah, bueno, entonces así le hacemos, y estamos en contacto por cualquier cosa. Por favor, pídeme el número de la mamá, de la tarjeta, y, ¿qué número de WhatsApp tenemos, este, este, Rucho? Tenemos el veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Ahora, coméntamelo, pero más alegre, como si fueras un payaso, que es payaso, y que habla como un payaso, ¿ok? Porque estás en un programa de radio, no te hacen la funeraria López, ¿verdad? para la familia, de veintidós, treinta y cuatro, no, no, no entiendo yo, entiendo. Estamos teniendo teléfono de la negra, Zabache, que es el veintidós, noventa y dos, cero cinco, ah, no sé si es el mío, veintidós, noventa y nueve, noventa y nueve, sesenta, veintinueve, sesenta, avión del payaso Rocho, puede estaterizar en la pista número cinco, queremos el número de celular de cabina de la fiera, cabina de la fiera. Perfecto, aterrizando la pista cinco, aunque mal te hace marido. Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos, ese es el número de celular de cabina, me pide usted los datos, se los envío, dirección, nombre de la mamá de Yesenia, la tarjeta, me voy al corte, regreso mi amigo, gracias por tu comentario, nos vemos mañana. Ok. Así es. Gracias a ustedes por estar ayudando de esta manera, a alguien que, pues, de algún modo ha traído alegría, igual que ustedes, a los radioescuchas, y a todos los que sintonizamos la fiera. Muchas gracias, y dile a los taxistas, que lo que gusten, lo que puedan, la situación está muy difícil, pero una moneda, ahorita, es de mucho valor para Yesenia, y los que fueron, y los que fueron chacalines de Yesenia, que le den un billete, no una moneda, un billete, porque Yesenia muchas veces les echó la mano, ¿eh? Vamos a contar. ¿Vas a recibir varios billetes de por acá? No, pues ya sé que hasta Tulipanes va a depositar, ¿eh? Adiós. ¡Cochino! Dice para acá, Víctor, ya no, ya nos vas a volver a hacer lo mismo, nos dejas picados con una historia, nunca terminaste la historia de la doña, que le estaba ganando el topoyillo, en una gasolinera, hasta el chocotorro, ha de tener petrificado, que nunca terminaste el cuento, nunca terminaste el cuento del señor, que llevaba diez años con hipo, y ahora esto, la historia que contaba el padre en misa, ya cábalos, no le metas tanta faramalla y termínalos, termínalos. Sí, amigo, es que ya no pega, ahorita pasa el tiempo y no pega, pero ahorita lo vamos, vamos a, vamos a tratar de adecuarlo, es que luego me interrumpió un perrucho, habla y como habla por palabras, me hace muy largo, entonces, Víctor, yo me quiero ir, Víctor, yo me quiero ir a la recolección de la prita sabacha, a ver si mañana pueden pasar por mi casa para mandarle algo a Yesenio, y ahorita ya me, ya me puse a hacerle una cartita, es lo único que puedo mandar mi cartita, mañana pasen por ella, vivo aquí en la carretera rumbo a Cardel, pero es que sabe que, bueno, a ver por dónde, pero cuando ustedes pasen, ya tendré lista mi cartita, saludos, sí, sí se la llevamos, y le va a servir de mucho la carta, le va a servir mucho, pero, ¿a qué altura de? No salimos por Cardel. Pero, ¿a qué altura? Porque si es antes de la casa de Rucho, pues sí pasamos, ¿no? Pero si es pasando, o sea, ¿a qué altura señora? Claro que sí pasamos, pero que nos diga dónde, quisiera saber si estoy bien, hola Rucho, quisiera saber si estoy bien, pues dígame cómo está, dice, buenos días Víctor, tú no eres nadie para Chavo Chifu, los escuchamos todos los días, Chavo Chifu, saludote, Víctor, no me importa si ya no pega, no me importa, solo me interesa saber el final de tu historia, viejo. Gracias, muy amable. Pues nada, amigos, te lo voy a contar, resulta, va a decir una cosa que ahorita no va a pegar, porque era en el momento, en el momento que Macumba me dice que estamos apoyando a Yesenia, que por qué lo apoyamos a ella, que él nunca lo apoyo, que ya sabe, como siempre. Entonces, recuerdo esta historia, que, que, estaba el rey, tenía dos hijos, y uno le dijo, padre, yo ya quiero que me des la herencia en vida, yo ya me quiero ir, tengo planes, tengo proyectos, y el rey dijo, bueno, pues si ya te quieres ir, y ese es tu, tu, tu plan, bueno, pues ahí está, esta es tu herencia, ten, y le dio todo, le dio lo que le tenía que dar a ese hijo. Entonces, el otro hijo, no, se queda viendo la situación, que le da riquezas y tierras, y bueno, este muchacho empieza a vender todo lo que eran las tierras, empieza a vender las, las, las prendas, las joyas, las, las, las piedras, y todo este rollo, y con todo el dinero que recaudó, se fue a viajar por el mundo, ¿no? Y ya sabe usted, se encuentra un, a Marioski, ¿no? Que le empieza a decir, mira, vente por aquí, vente por allá, te presento una amiga, se gasta el dinero, se gastó el dinero, payaso Rucho, no me digas eso, todo en la fortuna se la gastó, toda la fortuna se la gastó, y entonces, eh, pasaron los años, ¿no? Pasaron los años, porque era mucho dinero, y el papá nunca recibió una carta, nunca recibió un, un, una noticia, nada, un, un WhatsApp, un, una compartida en Facebook, no había, no había WhatsApp, por eso no lo recibió, te estoy diciendo, Rucho, no recibió nunca un WhatsApp, no recibió nunca un Facebook, Messenger, ¿por qué? Porque no había en ese tiempo, ¿no? Él esperaba un viper, un vipazo, un vipazo, tampoco había, un nextelazo, tampoco había un nextel, oye, ¿cómo extraño yo el nextel, eh, la verdad, ¿cómo lo extraño? ¿Por qué? No sé, como que, como que te entretenía el nextel, ¿qué pasó compadre, cómo estás? Está bien, o sea, no sé, como que el nextel tenía una diversión, te entretenía más, y aquí en el WhatsApp, sí, pero como que no, no, como que no, 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 no digas eso, porque se va, ¿eh? No digas eso, porque se va, bueno, ok, y entonces este muchacho, nunca le mandó un mensaje a su papá, nunca le dijo cómo estaba, pasaban los compañeros de su papá, y nunca lo saludaba, pasaron los años, y regresa cuando se le acaba todo el dinero, se le acaba todo el dinero, el otro hijo se quedó, los años que el hermano, se dedicó a gastar la fortuna del papá, el otro hermano, se quedó en el palacio, trabajando, ya, trabajando en el campo, en el ganado, venía aquí a traer ganado, a la ganadera, y la, y la, o sea, él se dedicaba a mover, a hacer, todo ese rollo, bueno, es lo que yo entendí, porque te digo que me quedé dormido, en lo que no lo escuché bien, y se quedaba en el show, mándeme, se quedaba en los show, se quedaba en los show, no, no, no sé, porque te digo, me quedé dormido, entonces, el hijo, le, le manda avisar a su papá, el rey, le dice, papá, me he acabado toda la fortuna que me heredaste, papá, no tengo un peso, nadie me fía, papá, no tengo dinero, padre mío, tarjeta bienestar, nada, no, no había, no, no había en ese tiempo, rucho, le dijo, padre, no tengo ya dinero, ayúdame, padre mío, y el padre le dijo, hijo, esta es tu casa, regresa, cuando tú quieras, y le dijo el hijo, no sé cómo se comunicaron, porque eso te digo, que no recuerdo exactamente, pero el hijo le dijo, bueno, voy el, ¿qué día te gusta? ¿qué día te gusta, Rocho? Que sea el sábado, porque mañana vamos a Orizaba. Bueno, el sábado, le dijo, padre, voy el sábado, porque el viernes, los muchachos van a Orizaba, verá la prieta, y dijo el rey, bueno, vente el sábado, y el rey, mandó a llamar a sus, a sus, a sus sirvientes, no, a sus sirvientes, y le dijo, a ver, prepárenme un chilaguau, porque viene mi hijo, pero prepárenmelo de res, para que agarre, para que, chilaguau, para que agarre saborcito, vaya de, de chamberete, y tuétano, me dijo el rey, póngale tuétano, porque a mi hijo le encanta, con una tortillita, ay Dios mío, tú una tortilla recién salida, verdad, el tuetanito, le pone, yo he visto que mi hijo, le pone salecita, le pone limoncito, y le entra, muy bonito, este, prepárenme por favor, un arroz colorado, pero póngale menudencia, menudencia, porque a él le encanta, la menudencia, sí, menudencia, 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 y una salsita verde, verde con guacamole, para que amarre, verde con guacamole, y armó una fiesta, dijo, por favor, háganme un ceviche, este, háganme tamales de barbacoa, mátenme por favor, cien vacas, quiero que todo el pueblo, venga a comer mañana, con mi hijo, que viene de regreso, mátenme cien vacas, este, los borregos, a ver, cuántos borregos tenemos, no, pues tenemos siete mil borregos, a ver, agárrate mil borregos, y hazme por favor, este, hazme una birria, sí, pero pone por favor, este, birria blanca, y birria roja, para la gente que quiera de una u otra, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pero la birria de borrego, que la sirva la muchacha, que trabaja cuidando niños los domingos, ¿y eso por qué? Porque es muy trabajadora. Bueno, después de haber perdido tiempo aquí, vamos avanzando, a ver, y entonces dijo, a ver, gallinas, ¿cuántas gallinas tenemos? Y dice, pues tenemos siete mil gallinas, bueno, agárrate mil gallinas, vamos a, vamos a hacer este, un, 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 chilpachole, no, un este, pollo, un somé, no, 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 eso que lleva papa, tomate, este, pollo en estofado, en un estofado de pollo, ay, qué coincidencia, vas a hacer estofado de pollo, estoy, ya está hecho, cuéntame, cuéntame, marita, hiciste estofado de pollo hoy, con qué, con arroz blanco o rojo, el arroz blanco, blanco, claro, tiene que ser blanco, para que el estofado pinte el, sí, claro, ahorita se va a hacer el arroz blanco, ajá, pero ya, frijolitos, 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 no, frijolitos, no, no, frijolitos, pero con, no, ya no dio tiempo, ya, yo lo hice temprano, ajá, a que fui y compré el pollito, sí, le puse sus papitas, ándale, cilantro, eso, eh, le puse también, eso, tomatito, eso, cebolla, eso, hojita de laurel, eso, y ya está cocidito, eso, casi me dice, flaco, ve, eso, eso que nos importa, Rucho, estamos hablando de la historia del rey, hombre, que quería el hijo del rey, un caldo de estopado, un caldo de estopado, y entonces, eh, todos, todos los sirvientes de, de, de ese reino empezaron a trabajar, y el otro hijo, ya sabe usted, el macumbino, se quedó el macumbino, ¿no? Se quedó macumbino, y estaba observando, todo lo que hacían, cuando va llegando el hijo, dijo el, el papá, oye, mandé a traer, mandé a traer, este, música para recibir a mi hijo, y le dijo, el secretario, le dijo, claro, usted me pidió, que le habláramos a Mario Polo, dijo, perfecto, Mario Polo, Mario Polo, ¿no? ¿Y cuál iba a cantar? Pues como cuál iba a cantar, iba a cantar la, 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 vaya, el éxito de Mario Polo, vaya, el éxito de Mario Polo, la de, tengo un tractor amarillo, ay, no, eso no es de Mario Polo, ay, no, ¿verdad? Con razón, yo estaba buscando la vez pasada el video, y nunca lo encontré, no, él tiene un tractor, pero verde, sí, así es, y entonces dijo, tráigase un mariachi, por favor, que, pero que cante Alberto Aguilar a Show Bar, y Martín Ojeda parado atrás, parado atrás, ¿no? porque ese, cuando vi el programa, me encantó ver a Martín Ojeda y como, ¿no? Como, como, como Chiris y Pot, le vas para afuera, saludos para Martín Aguilar, mi hermano, saludos para Martín Ojeda, para Martín Ojeda, sí, para Martín Ojeda, perdón, ay, qué cabeza cabe, pero bueno, y entonces, bueno, serio, serio, y entonces, me traigo, y ya luego, cuando ya la gente haya comido, ¿verdad? quiero que me contrates, eh, a dos chicas que, que vengan a bailar, para que mi hijo vaya, se, se, se entretenga, ¿no? Ah, ok, ok. Y yo, vete, vete, ¿qué está abierto? Dice, no, pues no, no, no está abierto ahorita nada, dice, no, es a domicilio. Pues búscate a las sabrosonas, que le canten a mi hijo, las sabrosonas, no, ya les cambié nombres, son sabrosonas, las sabrosonas es más cómico, más pegajoso, las sabrosonas, búscate a las sabrosonas, vete por la monita, y vete por la barbichona, que, que, que barbichona se ponga el vestido pegado, que parece que no respira, ese, ese, que se sienta así como, ¿no? Y, y la monita, por favor, que le canten las, la, la canción que tanto le gusta a mi hijo, ¿no? ¿Cuál es la que le gusta? La de, la de, amor de cabaret. Pues resulta que el otro muchacho, al ver toda la pachanga que se le había dado al hijo, a su hermano, le dijo al padre, padre, eh, que injusto eres conmigo. Ah, se enojó. Sí, igualito que Macumba, igualito que un, eh, le dio el síndrome Macumbeiro. No, y le dijo, tú nunca me apoyas, nunca me das nada, mi hermano ya le diste su herencia, yo no tengo nada, a él le hiciste una gran fiesta, después de que se acabó la, la herencia que le dejaste, y a mí no me das nada, nunca me has hecho una fiesta, ni la del bautizo, ni de tres años, pero a mi hermano le diste todo, y que no sé qué, ¿no? dijo, nunca, y le dijo el padre, pero hijo, todo esto que ves aquí, es tuyo, tú no necesitas que yo te haga una fiesta, todo esto es tuyo, a tu hermano le di la herencia, pero lo tuyo es esto, cuando tú quieras te hago la fiesta, cuando tú quieras puedes agarrar de este lugar todo, todo lo que yo tengo, es tuyo, es exactamente el caso de Macumba, Macumba tiene el apoyo todos los días, no todos los días me pide 15, no todos los días me pide 15, 20 pesos, Rucho, todos los días me pide, papi, papi, te das 15, 20 pesos, pero, pero lo pide de una manera muy, muy sutil, aquí está Macumba, esa es tu historia, hijo, todo lo tienes, no necesitas que yo te apoye un día, cuando te apoyo todos los días, y todo lo que yo tengo es tuyo, papi, qué cariño, tú dijiste, que tú me, que querías, yo, a puerta, yo te dije, yo no quiero ir a por ahí, Ysenia, Ysenia, no, en primera no es mi hermana, porque no está prieta, el sobaco prieto que tiene abajo, a ver, gánele, y no te voy a ver el terreno que dijiste que te iba a dar, ni a ti, ni a Rucho, yo le iba a dar mi terreno, pero, así desgraciadamente, me odian ya, ahora, volándose de mí, cuánto le ha dicho a ustedes, yo, ni una palabra le ha dicho de grosería, pero ustedes me echen tierra ya, para que ya me vaya al pantión. ¿De qué habla, perdón, este, Macumba, no entendí. Creo que está sentido por el otro hijo. Es que Macumba se encela, se ayudo a quien yo ayude, a quien yo apoye, se encela Macumba, no entiendo, me voy al corte y regreso. Mándanos al corte, Macumba, si eres tan amable, por favor, desquita el sueldo, hijo. Sí, señales, vamos a un corte, como si la quieras, nos vamos a comunicar en ese momento con la mamá de Yesenia, para saber cómo está la situación de las necesidades, para que vayamos más exactos en las cosas. Vamos a comunicarnos con ella, está marcando el número telefónico. Sí, dile que mucha gente de allá. De Orizaba, de Orizaba, sí. Sí. Ok. Está marcando, está llamando, vamos a tener, ojalá que tengamos suerte y que, que nos conteste la señora, porque está atendiendo a Yesenia. Bueno, aquí dicen que si, andan me dando un mensaje, que dicen que si es uno de otra ciudad, no te dejan entrar. Qué bueno que le hablaste al tránsito. Buzón de voz. La llamada se... No puede ser, no puede ser, porque siempre pasa lo mismo, que cuando más surge, no este, no, no se pone a comunicar, pero vamos a hacer otro intento en lo que, en lo que estamos aquí. Pues bueno, ya estamos por... Oye, se fue el programa, ya son seis minutos para la una de la tarde, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué quedamos con los puntos? ¿Eh? Los puntos. Pues los puntos va a ser la monita allá en Río Era y Dos Bahías. Ajá, en Revillagigedo, el señor Tagle. En Paran y Revillagigedo, en la esquina. Y la fragua, entre Juan Enrique y Altamirano. Y la fragua, entre Juan Enrique y Altamirano, y con el Paguito Salsero. Buzón de voz. Ay, no puede ser, no puede ser, qué bárbaro, que cuando más se necesita comunicarse, no se puede. Bueno, ajá, ¿qué pasó? Eh, con Toñita también en la zona sur. Con Toñita, ah, bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Pero algunos vecinos allá le van a llevar. Allá, si usted conoce a Toñita, allá en la zona sur, bueno, pues ahí le puede usted dejar. La mamá de Perla Negra. La mamá de Perla Negra, y nosotros vamos a pasar. Yo creo, ¿sabes qué, Rucho? Me estaba diciendo Barney, que Barney me dijo, primero dijo, oye, este, me gustaría acompañarlo, yo, a mí me encanta hacer este tipo de actividades. Ajá. Y dije, claro que sí, y se va a ver de comer. Le digo, no, bueno, nada más vamos a llevar. Ah, dice, mira, mañana me salió una carrera de última hora. Ya, bueno, pero me dijo que, que salir a las cinco de la tarde sería un poco, eh, tarde, por la cuestión de los recorridos que vamos a hacer aquí en Veracruz, ¿no? Me dio la recomendación de que por qué no a las cuatro de la tarde. A la hora que tú digas, Valf, vaya, no, no varía mucho. A las cuatro de la tarde. A las cuatro salimos. No, para que. Ya estemos en carretera a las cuatro. No, 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 A las cuatro de la tarde salimos de mi casa. Tengo que localizarte a ti. No, pues ya. Tenemos que ir a la casa de Alejandro Taglia y este, para la recolección. De ahí nos vamos con el pollito salcero y a la fragua y de ahí nos vamos a casa de, de Toñita. Y ya de ahí salimos. Y de ahí salimos. O sea, estaremos ya en la cabeza Olmeca. Tenemos que estar en la cabeza Olmeca alrededor de las, a las seis de la tarde en la cabeza Olmeca. No, antes. A las seis de la tarde. Pero bueno. No, no, es que no vamos a llegar tan rápido. Tenemos que saludar, agradecer, algún comentario. O sea, a las seis de la tarde tenemos que estar en la cabeza Olmeca. Siete y media estamos arribando a Orizaba Veracruz para llegar a las ocho de la noche a casa de Yesenia La Prieta Sabache, que no tuvimos suerte, hombre, de poder comunicarnos con su mamá. Intenta otra vez. Pero bueno, ahorita voy a responder todos los mensajes de WhatsApp que me está usted pidiendo la, la, ¿Cómo depositar el apoyo para Yesenia? Ahorita lo vamos a responder. Vamos a ver si tenemos suerte, hombre. Está comunicando uno. Estamos comunicando. Qué raro, ¿no? Porque está. Sí, también, fíjate, la señora, la señora Tere, de allá de. Busón de voz. No puede ser posible, hombre, qué barbaridad. Se quiso comunicar con la mamá y nunca se puede comunicar, ¿eh? Pero qué raro. Será que está hablando y está, porque si tiene, tiene llamada en espera, este. Sí. Nunca va a sonar ocupado, siempre está llame, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento, ha sido todo, mis amigos, nosotros ya nos despedimos. Gracias a todos los que van a apoyar. Mañana estará aquí en los bajos del edificio Pasos, mi camioneta va a estar estacionada, con la cajuela abierta para que usted venga, va a estar Gloria Galindo organizando las despensas, aquí va a estar, ya se reportó Gloria Galindo, va, ella viene para acá, aquí va a estar organizando las despensas en mi camioneta, para la gente de aquí del centro, va a ver, recibir las despensas, y va a haber un botecito, para apoyo a Yesenia y la Prieta Sabache. Máquina Azul, ¿dónde está la máquina azul? Por favor, que me haga, que me imprima la fotografía de Yesenia, para ponerle, Yesenia, estamos contigo, y para levantarle el ánimo, que le pongas, güera, estamos, güera, para que, güera, estamos contigo, para que se motive, ¿no? Le pones, güera, échale ganas, güera, para que, por favor, este, máquina azul, para que me imprimas ahí unas imágenes, ¿qué quiere Macumba otra vez? ¿Qué pasó, hijo, qué pasó? No, ya, no, ya para despedirme, está, para despedirme. Ajá, ¿vas a ir con nosotros mañana? Sí, sí, voy. Bueno, ok, mañana entonces nos reportamos temprano, yo quiero un milanese con papas. No, hombre, es que este niño, no, este niño, piensa que vamos a jugar. Ay, Dios mío, qué barbaridad, pero bueno. Gracias, este, payaso Rucho. No, gracias a Dios, nos organizamos, y este, para lo de mañana todo, ¿no? Ándele, para que todo esté, como dijo la Millennium, organizado, sí, para que todo salga bien. Gracias, mi amiga, Millennium, por el, este, por el dato, sí, lo hacemos, este, sí, hay que cambiar, Víctor, el error de muchos de nosotros, con esto nos vamos, es que, no le damos importancia, a nuestras propias ideas. ¿De qué habla Rucho? Perdón, gracias Rucho, estamos en contacto. Nos vemos. Nos vemos, mañana, nos escuchamos mañana, y nos vemos. Nos hablamos en la tarde, nosotros. Nos vemos en la tarde, y nos hablamos en la noche, vaya, adiós. Está bien. La diversión, la diversión, más salvaje, escuchaste, el vacilón. No.